Mi nombre es Jessica Alquicira, soy en la sede de investigación de la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología, quien va a estar apoyando en la moderación junto con mi compañero Oscar Iván. Le voy a ceder la palabra al gerente, el doctor Filimón Manzano, de aquí de la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología, que dará una breve introducción de este evento. Adelante, doctor. Buen día. Muchas gracias, Jessica. Buenos días a todos los presentes en este evento. Les damos la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan de diferentes lugares del país, a los investigadores de las diferentes universidades de México y de Canadá. Por ahí también la Gerencia de Reforestación y Restauración de Cuencas Hidrográficas de aquí de oficinas centrales nos va a estar acompañando. Y a todos los profesionistas, profesionales, forestales que nos acompañan en este evento y también interesados en el tema, sean todos bienvenidos. Comentarles que este evento tiene como objetivo dar a conocer los resultados del proyecto de exploraciones genéticas para detectar la adaptación al clima y al suelo en pópulos tremuloides, una especie clave de árboles de América del Norte, financiado por CONACYD y por el Fondo de Investigación de Quebec, Canadá. También aprovecho para comentarles que la CONAFOR tiene dentro de sus funciones apoyar la realización de distintas actividades relacionadas con la difusión y divulgación de resultados de investigación y de transferencia de tecnología. Y el día de hoy nos ocupamos en apoyar la divulgación de este evento técnico-científico denominado la famosa especie arbórea Populus tremuloides y su adaptación a condiciones ambientales, a través del cual se presentarán los resultados de investigación de este proyecto derivado de una colaboración entre varios centros de investigación de México y Canadá. Todo esto, como ya mencioné, con el apoyo del CONACYD y fondos de investigación del gobierno de Canadá. Considero muy valioso el conocimiento generado por este grupo de trabajo respecto a esta especie llamada álamo temblón, de amplia distribución en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, identificada como una especie clave en los ecosistemas de los bosques templados fríos, con una gran variedad de funciones ecológicas y proveedores de servicios ambientales, además con un gran potencial de adaptación a diferentes condiciones climáticas, de suelo y desde luego su potencial de uso en la silvicultura comunitaria. No me queda la menor duda de que este evento será de gran beneficio para todas las personas enlazadas en esta reunión. Agradezco a todos los ponentes su asistencia y sin más comentarios, vamos a dar inicio con las ponencias y le cedo la palabra a la maestra Jessica Alquisiras Madrigal, que dará las instrucciones para la conducción de las ponencias. Muchas gracias. Adelante, Jessica. Gracias, doctor. Les comentamos que la dinámica del evento será de la siguiente manera. Cada uno de los investigadores hará su presentación y al final de la presentación abrimos un espacio de cinco minutos para que hagan sus preguntas. Sus preguntas también las pueden ir haciendo en el chat o pueden ir levantando la mano para irlos observando y poderles dar la mano para que hagan sus preguntas. La primera ponencia se titula Taxonomía, distribución y variación morfológica de populus tremoloides en México y es por parte de la doctora Socorro González Elizondo, acompañada de la doctora Marta González Elizondo y Liser Roacho González, del Instituto Politécnico Nacional de Durango. Adelante, si quieren empezar a proyectar. Muchas gracias, Jessy. Muchas gracias, doctor Filemón y pues a la CONAFOR en general por ser anfitriona de este evento. Vamos a platicar como una manera introductoria para conocer a la especie sobre su taxonomía, a qué grupos pertenece, su distribución general y en México y su variación morfológica. Bueno, esto es lo que dijimos que vamos a platicar. Y básicamente es muy, muy general, un recorrido visual de cómo se comporta a través de México. Bueno, ¿qué es populus tremoloides? Este álamo, alamillo, álamo temblón, tiene diferentes nombres. Pertenece a la familia Salicace, la familia de los sauces y, bueno, su nombre científico, populus tremoloides. Tremoloides significa que tiembla y eso se da porque es parecido superficialmente a la especie europea, también de álamo temblón, que es populus tremula. Y aquí yo quiero comentar que los autores de las especies son importantes. Por ahí había habido originalmente un error con los autores. Y, bueno, populus tremula, el de Europa, fue descrita por Linneo. Por lo tanto, la abreviatura de su autor es L. Y la americana, tremuloides, por otro autor que es Michaus. Bueno, decíamos que es pariente de los sauces. Y este movimiento temblón o de hojas bailarinas es porque su pesíolo está aplanado en la parte final. Curiosamente, en flora de Norteamérica, que es donde más está distribuido, se dice que en el lápice de la hoja, en el lápice del pesíolo es donde está aplanado, en la parte donde se junta con la hoja. Pero fíjense que hay una cosa interesante y mucho de las poblaciones de México, sobre todo en la Sierra Madre Oriental y también en Madera, en Chihuahua, tienen el pesíolo aplanado. Pero, bueno, completamente, todo desde abajo. Eso lo vamos a ver ahorita en la variación. Nada más comentar muy rápidamente que el álamo, bueno, hay muchas especies de álamo. En Norteamérica hay muchas, en Eurasia también. Tremuloides es solamente alguna de esas especies. Y como un ejemplo, por ejemplo, perdón, un ejemplo está Populus fremonti. Esta especie de, hay mucho en el desierto, a lo largo de los ríos. Y, bueno, son árboles que destacan porque en las partes secas se notan bastante, ¿no? Otro ejemplo es Populus alba, el álamo blanco sembrado. Aquí vemos que es, hay mucho cerca, es clonal, como muchas especies de álamo. Ahorita vamos a comentar sobre esto. Y, bueno, los álamos son hermanos, todos los álamos. Populus tremuloides es hermano de los populus y son primos, digamos, con comillas, estoy entrecomillando, de los sauces. Y, bueno, este, dentro del género Populus, este Populus tremuloides es el único miembro que hay de la subsección trépide aquí en México, ¿no? Son árboles hasta de 35 metros de alto, su corteza es casi lisa, sus hojas son deciduas y son dioicos, es decir, los sexos están en individuos separados, a diferencia de la mayoría de las plantas que son, digamos, tienen los dos sexos en la misma planta, ¿no? ¿Cómo está distribuido Populus tremuloides? Pues es el árbol, por lo que es una de las razones por las que es tan importante, es que es el árbol que está más ampliamente distribuido de manera natural en Norteamérica, prácticamente desde el extremo occidental de Alaska hasta el extremo oriental de Canadá y Estados Unidos y hasta el centro de México. En general, no, más bien siempre está en zonas templadas y frías con relativamente alta humedad ambiental. Y en México está, pues, en la sierra de San Pedro Mártir, aquí en Baja California. Curiosamente no está en la sierra de Juárez, que es también muy alta, que tiene muchos elementos boreales, pero no hay alamo temblón ahí. Está en la sierra madre occidental, en la sierra madre oriental y unos poquitos elementos relictuales por acá en el eje neovolcánico. Por ejemplo, aquí estamos viendo esto en Arteaga, Coahuila, en las partes altas, esta colonia de Populus tremuloides. Y bueno, a nivel de estados, pues, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis, Zacatecas, por ahí tantito Aguascalientes, mero Norte de Jalisco, nada más en Mesquitic, y bueno, muy poco aquí en el centro de México. Ahorita nos vamos a ir un poco más a esto, porque es interesante, son interesantes las poblaciones mazureñas, porque en un momento dado podrían aportar genes que ayuden a, pues, resistencia al calor o a la sequía, ¿no? Las mazureñas, entonces, están en el eje neovolcánico. No hemos podido confirmar la de Puebla. Hay una cosa por aquí en un lugar que se llama Liebres, muy poco probable, ya que es un bosque de yuníperus, pero bueno, otra que estaba aquí para Puebla, en un área muy cercana, ya comprobamos que no era, era una especie cultivada, pero la que sí es la mazureña es esta, del Estado de México, en la Sierra del Monte Alto, que es, digamos, el anillo norte del, del, de las montañas del, del Valle de México. Luego están estas dos de Michoacán, muy, muy pegaditas por ahí a Guanajuato, en, en una población, la más, la más abajo en Michoacán está a 19.97 grados, y por ahí hay otra, dos, en un lugar que se llama Polvillas, ¿no? Y luego ya esta de Hidalgo de Real del Monte. Y bueno, dentro de la Sierra Madre Occidental, las mazureñas son las de la Sierra Fía de Aguascalientes, y la más mazureña aquí en el municipio de Mesquitique, en Jalisco, y estas de, el, el, la Sierra Madre Occidental es interesante porque hay aquí en el sur de Nuevo León, en Zaragoza, y en muy poquito, por, al ratito les va a platicar el doctor Guadalupe, sobre las poblaciones de este álamo en Tamaulipas, muy, muy poquito en el límite con Nuevo León. Bueno, entonces, este es importante porque es especie dominante en más de 100 hábitats y tipos de vegetación, y en muchas partes, como dijo el doctor Filemón, se comporta como una especie clave en el ecosistema. En, en Canadá y Estados Unidos es una especie maderable importante, se desarrollan programas de fitomejoramiento, se usa para reforestación, y bueno, como ornamental, también es importante, pero tenemos que recordar que no se debe de cultivar cerca de banquetas o de lugares donde haya tuberías de agua o redes de alcantarillado, porque su sistema radical se extiende mucho. Bueno, su límite sur de la distribución, al ser el límite sur de la distribución en México, pues es por eso que es importante que revisemos cómo se afecta por el cambio, digamos, los eventos climáticos extremos que, a fin de cuentas, pues son la principal característica del cambio climático. Bueno, es interesante también que, aunque en muchas áreas las poblaciones de este álamo se ven afectadas por la deforestación, en otras se ve favorecido por la apertura de los bosques. Aquí tenemos, por ejemplo, esto en el Cerro del Potosí, en Nuevo León, donde tenemos muchas colonias en áreas que han sido deforestadas o que se quemaron, en fin. Bueno, y ya la tercera parte es cómo varía, en qué y cómo varía este álamo en México. Los diferentes, la principal variación de esta especie está en su tipo de reproducción, porque la reproducción puede ser sexual o asexual. La sexual, la vegetativa, ocurre a través de extensiones de las raíces que forman clones, cada colonia es un clon, y por lo tanto, todos los árboles de una misma colonia, pues son un solo organismo. Si vemos esto, por ejemplo, en la Sierra Madre Oriental, otra vez en el Cerro del Potosí, aquí vemos estos clones, y en la Sierra Madre Occidental es muy común ver árboles diseminados, no formando clones, no formando colonias, y, bueno, es una diferencia. Por supuesto, tanto en la Oriental como en la Occidental tenemos del otro tipo también. En la Occidental tenemos, por ejemplo, esta foto de Roberto González, que está viendo ahorita la plática, que, bueno, aquí en Guanaceví, es un clon de popolus tremuloides, y en general les digo, no hay muchos en la Sierra Madre Occidental, pero ahí está. Wagenkeletal hipotetizaron que las poblaciones de la Sierra Madre Occidental iban a tener, igual que las de Norteamérica, el resto de Norteamérica, una alta proporción de reproducción vegetativa, pero ellos encontraron que en esta área son muy pocos, que tal vez nada más un 5% podría ser de reproducción vegetativa. Falta estudiar todavía por ahí, pero bueno, esta reproducción vegetativa se hace rápida y se estimula, decíamos, con disturbios como el fuego o como apertura del docel. Todo esto es también ahí en Guanaceví. Y bueno, Wagenkeletal encontraron que la correlación genética, en cuanto a, la correlación más fuerte en cuanto a diversidad genética aquí en la Sierra Madre Occidental era con el tamaño de las poblaciones, y que era más probable que las poblaciones pequeñas pudieran ser clonables, pero clonales, como esto aquí también en el norte de Durango, pero bueno, falta, falta estudiar. Aquí está en la cima del Cerro Gordo, una población muy pequeñita. Los clones pueden variar desde menos de 0.1 hectárea hasta de varias hectáreas. Si hay esta colonia clonal gigante, por ejemplo en Utah, se considera el organismo viviente más pesado del mundo, más de 6,600 toneladas, y el más viejo, quizá 80,000 años, y ocupa 43 hectáreas. Es un solo individuo masculino todo esto. Simplemente son, digamos, rebrotes del mismo individuo en 43 hectáreas. Y bueno, decíamos que en la Sierra Madre Occidental son comunes las poblaciones de reproducción sexual, individuos aislados, como esto que ya habíamos visto de cerca de Moinora, y que en la Sierra Madre Oriental son comunes las poblaciones clonales, algunas extensas, ¿no? Como esto que estamos viendo aquí de Arteaga, Coahuila, abajo. Esta otra, también en Arteaga, probablemente son varias, o una habría, habría que hacer el análisis genético para ver cómo se comporta eso. Bueno, otra variación, ¿saben qué? Me quedé sin el reloj y no tengo manera de ver aquí. Me voy a ir rápido, Jessica, por si... De sus 15 minutos, doctora, le quedan 3 minutos. 3 minutos. Bueno, gracias, Jessy. La variación en la corteza, pues es casi, decíamos que es casi lisa siempre, pero es de color muy pálido, desde casi blanco a blanco verdoso, y a veces se pone oscura y muchas veces esas franjas negras transversales son por el nivel de estrés que tiene el árbol. A veces es por ataques de insectos, de enfermedades en general, son cicatrices que se van ennegreciendo. Pero bueno, no vimos así a nivel de observación que hubiera un patrón con condiciones ambientales en cuanto al color de la corteza. Las hojas, bueno, tiene heterofilia leve porque hay lo que se llaman hojas preformadas, las hojas tempranas, y las hojas neoformadas, las tardías. Aquí vemos los dos tipos de hojas. Y bueno, ese es un tipo de variación que se ven diferentes, en diferentes características, pues, y pues el color, desde verde brillante a verde azulosa, más pálidas abajo, algunas muy gruesas, otras muy finas, transparentes. El color a la hora de secarse antes de caer en otoño, en general, es amarillo, como este que habíamos mencionado del Cerro del Potosí. De hecho, se ha descrito una variedad áurea por el color, pero a fin de cuentas es nada más un ecotipo o una forma, pero pueden ser muy pálidas, pueden ser raramente incluso rojizas. Y bueno, en algunos lugares hay de todos los colores y esto nos indica que no hay realmente, pues, una separación de tipo ambiental en cuanto a eso. Es más bien variación genética, mutaciones. Y bueno, en conclusión, podemos decir que se amplió el conocimiento de esta famosa, pero aún enigmática especie. Aún después de este proyecto tenemos probablemente más dudas por resolver, lo cual es muy bueno, pero bueno, se avanzó bastante y bueno, sabemos que en algunos sitios es un elemento secundario, pero en otros se está viendo muy seriamente afectada por cambios. Esta población, por ejemplo, de madera, chihuahua, junto con aries con color, son unos árboles inmensos, pero se ven en algunos casos deteriorados. Y entonces, bueno, todavía hay vacíos de información en cuanto a su papel en el funcionamiento de los ecosistemas y su potencial económico. Y pues, muchas gracias. Estamos también en esta dirección electrónica por si se requiere alguna pregunta o comentario posterior. Muy amables. Gracias, doctora. Bueno, la siguiente ponencia se titula Diferencias genéticas entre procedencias mexicanas de pópulos tremuloides para la resistencia a sequías y heladas. Corra a cargo del doctor Cuauhtémoc Sáenz Romero de Inirena de la Universidad Michoacán de San Nicolás. Adelante, doctor, buen día. Comienzo. Quiero enfatizar que este trabajo que voy a presentar en gran medida es el trabajo de dos tesis de licenciatura de la Fruta de Biología que es Isabel Callahan Sánchez y una como tesina de una Universidad Tecnológica de Morelia de la ahora licenciada en Biotecnología Cristina Raimundo Ramos. Mariela Gómez Romero es cátedra CONACYT asignada a la Facultad de Biología. Eduardo Mendoza fue quien nos proveyó parte del material. Es estudiante de doctorado del doctor Cristian. Esmeralda Navarro fue asistente del proyecto. Cristian, como ustedes saben, es el responsable del proyecto y Arnulfo Blanco profesor de la Facultad de Biología. y ya no voy a abundar en la cuestión de la distribución porque tiene la doctora Socorro y habló de esto pero si esto es que vemos es hábitat climático no necesariamente la distribución de la especie en sí misma pero muy cercana a ello y una de las poblaciones más al sur reportadas o la más al sur de todo el continente de manera natural claro está en una localidad que se llama Polvilla cerca de Marabatío Michoacán que está entre digamos entre Morelia y Atlacomulco en el estado de México y entonces teníamos dos objetivos que era determinar algún método de propagación sea sexual o sexual un poco fue el camino para establecer un ensayo de procedencias originalmente no teníamos esto como objetivo pero tenemos un problema de obtención de material para ponerlo en una cámara en una cama de crecimiento total nos lanzamos a buscar un método de propagación y identificar las procedencias con mayor resistencia a sequía y heladas de populos tremuloides y conseguimos material de bueno de polvillas conseguimos estacas de rama y de estacas de raíz y estacas de raíz con brote también de durango de dos localidades santiago papasquiaro y la flor quiero enfatizar aquí las temperaturas históricas históricas quiero decir 61 90 polvillas es el más cálido con 13.3 grados y más frío las dos de durango el rodal de marabatío cerca de marabatío es muy pequeño es realmente un relicto de unos 30 individuos a lo mucho y mezclado ahí con un bosque de pino encino es realmente un relicto que se quedó ahí digamos atorado seguramente en la retracción de las desglasiaciones y esto es una fotografía de ensayo de jardín común realmente queríamos inicialmente comparar con otras procedencias no nada más la de Michoacán y las de Odorango pero no fue posible la importación de material biológico de Canadá ni de Estados Unidos colectamos semilla y la semilla tuvo muy mala germinación o sea 0.03% 0.03% probamos enraizamiento de ramas enraizamiento de raíces con brote aquí las dos charolas debajo tienen semilla en germinación en una cámara de germinación aquí también hay semilla estacas bueno probamos así como todo lo que podíamos probar y una vez que establecimos un ensayo de procedencias con solo las que logramos tener material que son las dos de Durango y una de Michoacán lo que hicimos fue colectar material biológico y hacer una digamos una imitación de una noche de heladas en el laboratorio que consiste en meter hojas en una bolsa de ciclo con un papel húmedo y muy lentamente bajar la temperatura hasta una temperatura objetivo que tiene uno que encontrar de manera experimental es decir a prueba y error que fue menos 20 grados y luego regresarnos nuevamente a una temperatura por arriba de 0 3 grados por hora o 2 grados por hora es bastante laborioso esto pero necesita hacerse así hacerlo lentamente porque si no uno quema todas las hojas es decir al bajar la temperatura lentamente en un congelador modificado que tenemos lo hacemos para que las células puedan poner en juego sus mecanismos de resistencia heladas porque si uno lo hace rápidamente pues no pueden poner en juego esos mecanismos y se queman las hojas pocas y otra cosa que hicimos fue en el periodo de sequía aquí en Michoacán dejamos de regar cubrimos con un plástico el deseo de jardín común para excluir lluvia y esperamos a ver qué pasaba buscando medir la defoliación para ver si había más o menos resistencia a sequía o sea fue un digamos ensayo de sequía inducido hicimos algún monitoreo de la humedad desarrollamos un índice para evaluar la defoliación bueno buenos resultados de la propagación realmente lo único que funcionó fueron las raíces con brote fragmentos de raíz enterrados a veces brotaba pero se moría el brote muy pocas brotaban las estacas igual a veces rebrotaba una hojita y luego se moría la semilla si fue un desastre .03% no sabemos realmente si no tienen viabilidad o sea están vanas o bien es tan pequeña la semilla que entre que se colectó se transportó y se puso a germinar agotaron su reserva y por eso no germinaron no solo la causa por la que no germinaron pero realmente es mucho trabajo y pues no teníamos nada prácticamente de ejecutación entonces todo lo que van a ver es a partir de un ensayo de procedencia es obtenido por raíces que ya tenían brote y sacaron un nuevo brote entonces si vemos la resistencia al daño infringido por este experimento de imitación de una noche de heladas vemos como la procedencia de Masalzunk la de Michoacán es la que tuvo más daño por heladas y las dos de Durango tuvieron menos porcentaje de daño por heladas aquí hay una diferencia significativa y esto es digamos acorde a nuestra hipótesis de que al ser la procedencia más sureña tal vez es adaptada al clima más cálido y por tanto en contraposición es la menos de 70 heladas y esto es el ensayo de sequía a mayor índice es mayor estrés y las que sufrieron más fueron la de Santiago Papasquiaro y la de la flor las dos de Durango y la que menos fue la de Michoacán que sí fue la más resistente al estrés por sequía la que se defolió menos digamos aunque no en la nova no indica diferencias significativas pero también claro tenemos un tamaño de muestras relativamente pequeño entonces en conclusión es que el método de propagación más viable para Populus fue la raíz con brotes la procedencia más resistente heladas fue la de Santiago Papasquiaro me quiero regresar un segundito a el asunto de la de la de la temperatura histórica de Santiago Papasquiaro Santiago Papasquiaro es la que menos daño tuvo por heladas y es la que tiene 10 puntos bueno las dos de Durango son de extremo parecido alrededor de 10 grados de temperatura medianual histórica histórica quiero decir 61 90 entonces la más resistencia fue Santiago Papasquiaro la procedencia de polvillas fue la que es la que creemos tendría más resistencia al estrés hídrico en el sentido de que fue la que se defolvió menos durante este periodo de explosión de lluvia y por tanto la procedencia de marabatío pues tiene las mayores posibilidades de adaptación eventualmente ante el cambio climático entonces a pesar de que realmente es una población relito muy pequeña de unos 30 individuos pues tiene un valor muy grande verdad porque pues posiblemente por haber estado ahí en un clima más cálido todo un proceso evolutivo se ha adaptado a condiciones más cálidas y sería una fuente de germoplasma importante ante la cuestión del cambio climático para establecer plantaciones forestales comerciales o alguna acción de conservación éxito verdad como está en el borde de la distribución en su extremo sur de la distribución de juopulos tremoloides pues desde luego está en riesgo verdad porque este sitio se va a seguir calentando entonces que ahorita sea más resistente a la sequía en comparación con las de Duranda no quiere decir que va a estar bien en el futuro o sea es posible que sea eliminada por el calentamiento global entonces una acción a realizar importante sería clonar árboles de esta pequeña población y plantarlos en un sitio que en el futuro va a ser con un clima similar al actual de polvillas cerca de Marabatío Michoacán pues esto es todo y no sé si haya preguntas es una pequeña pregunta por ahí si Juan Pablo este mire yo estoy en una zona de la zona de la zona se llama el pico de San Pablo te puedes pegar el micrófono porque casi no te oyes por favor si ya me escuchan un poquito mejor pero si si adelante la zona de Periván en el cual es el pico de Tancítero el pico de Tancítero pues abarca que son municipios que subapan Periván Tancítero Cancua Nuevo entonces aquí el problema que estamos teniendo es que la planta dependiendo que se ha plantado que se está veniendo plantando no es la idónea para este suelo para este clima en el cual aquí los árboles que han estado plantando sufren secarse de igual manera están sufriendo pues algunas enfermedades de lo que es una corteza terrestre corteza ¿cómo le llaman? lo que es el hayo y todo eso ¿qué se llaman? si les preguntan no sé a qué te refieres porque te veo tan mal que no sé cuál era la pregunta pero ok ya ya entendí que estás en la región Tancítero Michoacán que hay varias especies que lo que está reforestando no funciona muy bien si quieres continuar y ahí pues no han encontrado no sé puede ser un motivo por el cual han encontrado la planta que se adapte al clima lo que está pasando es que la resistación pues va prácticamente está fallando por lo que no es ironia entonces aquí ya pues va a ser algo ajá ok mira tenemos una bueno esto es fuera ¿verdad? lo de Populus pero hicimos un trabajo colectando semillas de pinos jarve en pico de Tancítero hicimos un ensayo parecido al de Jardín Común que acabo de mostrar de Populus para medir el grado diferenciación genética entre poblaciones de pinos jarvegui y así de memoria te diría que para compensar el cambio climático habría que colectar semilla producir planta de vivero y plantar a mayor altitud y creo que el movimiento es de 400 metros pero no estoy te lo digo de memoria entonces puedo mandar en el chat en un momento la cita del artículo que está en Silvay Genética y por tanto se puede bajar de manera libre entonces básicamente habría que colectar semilla por si planta de vivero y plantar a mayor altitud y el movimiento hacia arriba varía depende de la especie y de la región en el caso de jarvegui de memoria creo que es 400 metros pero voy a mandar la liga con la cita esa es mi respuesta Juan Pablo Juan Pablo también si gustas dejar tu correo en el chat y puedes escribir también en el chat tu pregunta para apoyarte también con alguna respuesta alguna más información respecto a tu pregunta para hacerla más completa ¿te parece? por favor Sí, está perfecto entonces ahorita en el chat paso mi correo electrónico Sí, porque se escuchó muy bajo y muy bajito gracias Gracias Entonces seguimos con variables que influyen en el manejo integral de cópulos tromuloides por parte del doctor José Ciro Hernández Díaz del auge de Durango Adelante doctor Ciro Muy bien buenos días a todos Entonces vamos a hablar de las variables que influyen en el manejo integral de cópulos tromuloides en el entendido que esta especie no se maneja en Durango porque es muy escasa pero nos basamos en alguna literatura para ver cuáles son esas variables el trabajo lo preparamos entre el doctor Cristian y su servidor Muchas gracias Hay que mencionar que en México lo más común es que cuando hablamos de manejo forestal sobre todo de confines maderables se habla de coníferas y aunque también en coníferas existen diversos objetivos sistemas y métodos lo más común o una tendencia de todos los sistemas es acosechar primero los árboles más viejos tratando de dejar como arbolado residual los árboles mejor formados para que al final de la corta final se pueda obtener mayor valor comercial por lo tanto en los aclareos en tratamiento de vícolas se busca dejar el espacio adecuado entre los árboles residuales procurando que logra un mayor incremento en altura y en diámetro a través del tiempo en cambio en el bosque de coníferas como en el caso del pópulos el esquema general de manejo forestal es bastante distinto que en las coníferas los hábitos de regeneración de las hojosas son también muy distintos y la variación es bastante más alta que en coníferas cada especie de hojosa de hecho muchas de ellas requieren cada una diferente esquema de manejo y además en general hay menos experiencia en el manejo de hojosas que de coníferas caso particular de pópulos extremoloides ya se ha mencionado un tanto en este respecto que se distribuye principalmente en Canadá enseguida en Estados Unidos y al final en México en Canadá domina en 16 millones de hectáreas o inclusive se puede decir que en algunos casos más de esa cantidad cuando está mezclado en Estados Unidos el volumen comercial es 5 veces menor que en Canadá pero en México sin embargo bueno aunque 5 veces menor que en Canadá todavía es bastante volumen estamos hablando si fueran en hectáreas como de unos 3 millones de hectáreas o un poco más en el caso de México existen solamente unas mil hectáreas en total que tal vez sean distribuidos en unos mil poblaciones por lo tanto pues es una especie bastante muy poco abundante se encuentra ya se mencionó por ahí a veces generalmente doceado con coníferas aunque también a veces en rodales puros los usos del pueblo extremoloides desde el punto de vista industrial bueno es importante decir que es una madera ligera y blanda y que no se astilla y sus usos principales son para papel tableros de fibra y tableros de hojuelas otros usos industriales incluyen la elaboración de tarimas cajas para empaque chapa y triplay y las piezas mejores de madera sólida se utilizan a veces como componentes para muebles y pisos pero también tienen los gustos ambientales aparte de los industriales entre ellos como paisaje recreativo como refugios para la fauna silvestre recarga de mantos freáticos a través de la captura de agua y los sumideros como sumideros de carbono para bueno bajar el cambio climático este en México la importancia de esta especie sobre todo desde el punto de vista genético al ser el extremo de la distribución espacial de la especie permite pues ver cómo sobrevive en estas condiciones extremas y es bastante útil para tratar de buscar clones o generar clones más adaptables a climas y diversos suelos la abundancia es muy escasa y dispersa como ya dijimos lo cual dificulta su aprovechamiento continuo en este país pero tal vez pudiera pensarse en aprovechar la especie siempre y cuando se encontraba la manera de realizar plantaciones comerciales que fueran rentables ahorita que yo sé que no hay intentos pero si acaso sería la única posibilidad ya que el bosque natural en México es muy escaso bueno también prosperan algunas planicias sobre todo estamos hablando desde luego de países como Canadá Estados Unidos y vamos a entrar un poquito a las variables que más afectan el manejo de populus tremoloides sobre todo en las experiencias de Canadá crece más rápido que las coníferas el doble o triple más rápido para ser una especie de clima frío crece he visto por ahí en literatura que crece a veces hasta más de 20 metros cúbicos por hectárea por año se ha observado correlación genética negativa entre la velocidad de crecimiento y la rectitud de los troncos es decir muchos de los troncos que se cosechan no son rectos si se busca el crecimiento se observó alguna correlación de que es inversamente a la rectitud de los troncos afortunadamente el uso principal decíamos que es la fabricación de pulpa y fibras entonces no importa tanto la rectitud de los troncos en ese sentido su reparación principal es vegetativa a través de brotes un solo clon generado en principio por un solo árbol llega a ocupar varias hectáreas y a veces se mezcla con otros clones y con otras especies inclusive también se reproduce de manera sexual sobre todo después de disturbios y esta reproducción sexual provee mayor diversidad genética y por lo tanto mayor posibilidad de adaptación a cambios climáticos y ambientales los troncos del pópulo extremoloide son propensos a pudrición interna se pudren por dentro y sin embargo es difícil detectar de manera externa esa pudrición y medirla también se daña fácilmente durante las operaciones de aclareo aumentando el porcentaje de pudrición por lo tanto no se recomienda de preferencia hacer aclareos en pópulos tremoroides este álamo que se llama álamo temblón es intolerante a la sombra y esto es fundamental para el manejo dado que en estas variables maderables el silicator puede cambiar la cantidad de sombra pues ¿verdad? entonces en el caso de que pueda manejarse para madera sólida habría que hacer aclareos con los riesgos que ya mencionaba de que se puede aumentar la pudrición interna y bueno este pópulo regula su propia densidad en rodales muy densos se genera autoaclareo lo cual reduce la necesidad de tratamientos cipícolas diferentes clones tienen diferente patrón de crecimiento adaptabilidad y propensión a la pudrición lo cual motiva el desarrollo de programas de mejoramiento genético como ya se mencionaba también tanto ahorita hace ratito como en la otra ponencia otros factores importantes desde el punto de vista silvícola es que aunque la matarrasa no es bien vista por el público se debe considerar que para lograr una regeneración aceptable de este álamo se requiere abrir totalmente el 2L es decir prácticamente aplicar matarrasa además los daños que se causan en operaciones de extracción cuando se realiza en aclareos aumentan la proporción de pudrición del elaborado residual por eso mencionábamos que aclareos se realizan tal vez para lograr piezas más sólidas pero se corren riesgos de este tipo de que se pudra más el árbol los árboles residuales por dentro que no se nota y además de eso a veces con el aclareo salen todavía más brotes lo cual contradice el objetivo del aclareo en rodales con pocos árboles comerciales por hectárea claro que se elevan los costos de producción las plagas de enfermedades que son en ocasiones un problema para ello se aplican algunos métodos mecánicos químicos y biológicos el fuego también se utiliza en el caso del álomo temblón como quemas prescritas para aumentar en ocasiones para aumentar la cosecha de hierba y pasto cuando se trata de tierras donde se cría ganado el fuego también puede matar las raíces superficiales y por lo tanto reducir temporalmente la cantidad de brotes sin embargo después de un incendio típicamente surge el álomo de manera más prolífica y puede dominar el paisaje por décadas o sea que ese freno a la hora de que se queman las raíces superficiales es solamente temporal al cosechar el estado superior del álomo es importante planear y aplicar métodos para proteger el piso inferior ya que los daños a los vástegos residuales aumentan la posibilidad de pudrición que ya dijimos que es difícil detectar pero que repercuten pérdidas al tiempo de la cosecha para calcular la posibilidad de corta anual de populus timorodis también hay algunos retos porque en esta especie como en muchas ojos es difícil determinar la edad de los árboles maduros y por otra parte es difícil estimar el porcentaje de desperdicio por pudrición interna entonces eso incide en la posibilidad de corta anual también es difícil hacer inventarios precisos sobre todo en cuanto a la distribución de edades y tamaños de la regeneración lo cual es básico para planear los volúmenes anuales que sean sostenibles a través de largo plazo también es difícil calcular el índice de sitio debido a la naturaleza clonal de este álamo que se regenera por brotes si se sobreestima el índice de sitio en base al muestreo solamente de los árboles mayores o minantes como es en el caso de las coníferas se corre el riesgo de sobreestimar lo que pasa con el clon en general en cuanto a aspectos tecnológicos del pino populus tremoloides los rodales donde está mezclado con coníferas es difícil planear la cosecha simultánea de ambos tipos de madera porque tienen métodos diferentes sus usos son diferentes y los mercados de esas maderas también son diferentes la velocidad de crecimiento también es diferente entonces eso dificulta conciliar para tener que entrar una pura vez a secar los dos tipos de madera coníferas y el populus tremoloides las mejoras tecnológicas han facilitado que el álamo se pueda utilizar en piezas pequeñas como para fabricar pulpa para papel tableros y otros productos con valor agregado entonces eso facilita que no tengan que necesariamente esperarse a que tengan en diámetros grandes los árboles a ser cosechados la posición del tronco afecta los estándares de uso del álamo en el caso de algunos productos como los de madera sólida y también en los tableros de fibra se dificulta tener cálculo de indicadores para pueblos tremoloides que son usuales en las coníferas en este caso se dificultan como son el cálculo del incremento medio anual porque no se puede conocer tan fácilmente la edad se dificulta conocer el tamaño de las piezas de cosechar en cada periodo porque no se conocen los incrementos o es difícil conocer los incrementos la calidad de la madera es difícil también de predecir los porcentajes debido a la dificultad de detectar la pudrición interna la edad del turno económico tampoco se conoce tan fácilmente al no saber la edad y el porcentaje de madera sana y los costos de producción se dificulta estimarlos porque también se dificulta estimar el volumen comercial debido a esa pudrición interna otros retos del manejo de papulos tremuloides es que si el objetivo es producir pulpa no se recomienda hacer aclareos porque aparte de aumentar la producción también se aumenta la cantidad de brotes y esto es contrario a la intención del aclareo que consiste en aclarar en concentrar el incremento en los menos árboles posibles que puedan llegar a la cosecha final con mayor valor comercial el precio de la pulpa del álamo es menor que el precio de la pulpa de coníferas y por lo tanto se requiere encontrar maneras de cosechar el máximo volumen posible que sea utilizable por hectárea también se requiere encontrar maneras de bajar los costos de entrega de esta materia prima debido a su bajo precio algunos ventajas de la tecnología es que en algunos productos industriales se requiere descortezar sobre todo en el caso de pulpa afortunadamente ya existen descortezadoras que pueden procesar hasta 15 o más troncos a la vez siempre cuando tengan diámetros mínimos de 10 centímetros para producir tableros de fibra que es el uso uno de los usos principales del álamo temblón se ha desarrollado también métodos de manejar troncos con cantidades variables de pudrición hasta 50% entonces eso facilita hasta cierto punto utilizar árboles que están parcialmente podridos algunas conclusiones es que el silvicultor cualquier silvicultor necesita controlar algunas variables para obtener ciertos estándares de los productos que se pretende obtener del bosque lo más importante es hacer un manejo orientado a lograr una estructura adecuada de clases de edad sin embargo en el álamo temblón esto es difícil por la problemática que ya se mencionó en especial porque es difícil estimar edades incrementos y el porcentaje de pudrición interna es complicado estimar la regeneración y el porcentaje de pudrición que se promueve cuando se realizan aclareos en la silvicultura de pópolos tremuloides el concepto de cortar primero los árboles más grandes como hacen las coníferas en pópolos tremuloides es cada vez menos aplicable de hecho el enfocarse en esta especie a cosechar árboles gruesos aumenta los costos de producción por metro cúbico comparado con extraer árboles medianos además elaborar y transportar piezas cortas de esta especie permite seleccionar mejor la madera utilizable dejando en el monte las piezas más podridas eso contribuye a reducir costos de transporte y mejorar la rentabilidad por otra parte para producir fibras o partículas de madera el silvicultor puede enfocarse a maximizar el volumen sostenible a cortar anualmente en esta especie siempre y cuando los troncos alcancen por lo menos 10 centímetros es decir árboles pequeños y medianos estos diámetros afortunadamente pueden alcanzarse cuando los árboles están todavía en la etapa de rápido crecimiento entonces eso propicia que se pueda utilizar más madera por hectárea a edades tempranas y finalmente pues recalcar que el mejoramiento genético en el pópulos por toda la variedad de ambientes en que se desarrolla es muy promisorio y que también es importante para lograr mejores resultados con este mejoramiento genético seleccionar y tratar de mejorar diversos caracteres a la vez simultáneamente aquí está alguna de la literatura que se consultó para apoyar esta presentación y sería todo por mi parte si hay alguna pregunta o comentarios los órdenes la siguiente ponencia se titula populus tremoloides una probable especie ancestral por parte de la doctora Cecilia Nathalie Gutiérrez Contreras también de la UGED adelante doctora Ceci buenos días mi nombre es Cecilia Nathalie Gutiérrez y estamos trabajando en este mismo proyecto sobre populus tremoloides entonces bueno el tema que vamos a tratar es sobre la probabilidad de que tengamos algunos individuos ancestrales aquí en México y bueno cuál es la base de todo esto y bueno no está de más probablemente comentarles otra vez un poquito de lo que es esta especie yo creo que muchos ya la han visto en algún momento es una especie que se distingue por su corteza gris blanquecina casi lisa un árbol de entre 15 y 20 metros tiene una rama recta es una copa bien redondeada y como lo mencionaba la doctora Socorro hace un ratito pues se distribuye en todo el norte de América desde Alaska y pues pasa hasta hasta acá México ¿verdad? donde la encontramos en mayor abundancia en Canadá y en Estados Unidos y bueno se ha presentado en esta especie la reproducción vegetativa y también el desarrollo de grandes clones y esto ha llevado a sugerir que tienen una gran edad cronológica y que probablemente se estableciera un poco después del retroceso de los glaciares Laurentide y Cordillera que fueron los últimos dos glaciares que tuvimos aquí en el mundo ¿verdad? podemos ver aquí una fotografía de un clon que es el Pando que también la doctora Socorro lo comentaba y como es a través de una raíz que empiezan a darse estos clones lo vamos a ver un poquito más adelante y bueno esta es una foto de lo que era la capa de hielo que teníamos de de estos dos glaciares que son el Cordillera y el Laurentide y la flecha indica por donde pasaron los antiguos pobladores durante el estrecho de Bering que cuando se empezó a descongelar fue cuando pudieron pasar para América y bueno tenemos que populus tremuloides de un tallo va a poder enviar raíces laterales y de a partir de estas raíces se van a generar otros tallos que van a tener todas las apariencias aéreas de un árbol todas las estructuras entonces esto es una tendencia a generar colonias clonales o conocidas como genets en inglés y como lo vemos en esta imagen tenemos nuestro individuo que empieza a generar raíces y a partir de esas raíces va generando sus clones entonces para que nosotros pudiéramos estimar la edad del álamo pues sería muy difícil si nosotros vamos y sacamos un núcleo porque en realidad estaríamos estimando la edad de de ese ramet así se les conoce a estos clones que se van generando entonces estaríamos estimando la edad nada más de ese ramet pero en realidad no sabríamos la edad que tiene todo el individuo entonces por eso se tienen que estimar de forma indirecta y bueno platicándoles un poquito del caso del Pando tenemos que en 1996 estos dos autores lo lo describieron como inmenso y antiguo y decían que pues es un un ejemplar espectacular y el individuo más grande del que se tenía información entonces se sabe que cubre más o menos 43 hectáreas y tiene 47 mil tallos más o menos individuales que son estos ramets que les mencionaba y se considera un bosque en sí mismo cabe mencionar que se encuentra en en el centro sur de de Utah y bueno otras cositas que se saben acerca de del Pando es que fue favorecido por un hongo gigante que le permitió su desarrollo tan exponencial que es el organismo más grande conocido tiene un peso de más de 6 millones de kilogramos que triplica a su rival más cercano que es el secoya gigante no sé no sé si han escuchado de él le dicen el general Sherman y se le llamó Pando porque en latín significa esparcir entonces pues va su nombre de acuerdo a su tendencia y aparte este clon es masculino y bueno algunos estudios que se han hecho sobre populus tremoloides pues tenemos a Mock y sus colaboradores ellos detectaron triploidía y este tiene que ver con que están presentando tres cromosomas y entonces lo que pasa con esta triploidía en sí es que les está dando una ventaja vegetativa y que aparte de esta situación se está presentando en individuos que son clones y que posiblemente superan una edad que va más o menos de acuerdo al último glacial también Ali y sus colaboradores pues ellos intentaron hacer un reloj molecular y trataban de ellos de estimar lo que era la relación entre la edad del clon y el tamaño del clon desafortunadamente no pudieron encontrar una relación que si pudiera describir correctamente la edad y por eso seguimos con con los estudios referentes a la estimación de la edad pero bueno ustedes pueden preguntarse y por qué no sacar los anillos de crecimiento como les comentaba hace ratito y bueno sabemos que hay otros tipos de formas de estimar la edad como utilizando lo que es la tasa de incremento anual y se utiliza la relación con el tamaño del fuste o de la altura pero en este caso como los individuos a veces no llegan a una edad madura ni crecen mucho simplemente se caen o mueren entonces podemos tener individuos o rámex o individuos clonales muy jóvenes pero que vienen de un tallo muchísimo más viejo este entonces no podemos decir que crece esta especie con una tasa anual uniforme y bueno también se ha utilizado mucho el uso del carbono 14 en especies tropicales principalmente también este tiene la limitante de que es costoso y bueno este en nuestro caso tampoco funciona porque el contenido de carbono tendría que haber permanecido estable en en el individuo entonces si si los rámex o estos individuos clonales tienen poco tiempo de vida tienen pocos años pues entonces el contenido de carbono puede que no no sea una opción y bueno ¿por qué estudiar la especie? pues y particularmente lo que es su edad pues bueno nosotros queremos hacerlo mediante estudios de ADN y utilizar algunos marcadores epigenéticos también para ver las características propias de la especie que tenemos aquí en México y que tenemos aquí en Durango y además nos va a ayudar a tener una visión más amplia de cómo suceden las adaptaciones porque si hablamos de una especie o de individuos que ya tienen muchos años pues nos pueden contar un poquito de la historia entonces las hipótesis que tenemos es que podemos utilizar algunas metodologías de reloj molecular y que podemos utilizar algunas asociaciones de estos marcadores epigenéticos que se obtienen en estudios de ADN para poder hacer alguna estimación de la edad para el análisis epigenético ya se fueron a colectar algunas muestras aquí lo que tratamos de hacer fue colectar ramitas que tuvieran la llama cerrada todavía para poder realizar la extracción de ADN y posteriormente mandar a hacer el análisis a Canadá con los compañeros de Canadá y se obtuvieron de dos poblaciones de Santiago Papasquiaro y Pueblo Nuevo y bueno lo que nosotros estamos buscando es utilizar metodologías y softwares que se han creado para los humanos ¿por qué? porque en los humanos se han hecho estudios para ver qué tan diferentes somos de acuerdo a nuestra geografía de acuerdo a los países y lo interesante aquí es que es un solo genoma pero entonces quieren buscar esas diferencias que podemos llegar a tener de acuerdo a nuestra ubicación entonces en el caso del Populus pues también queremos hacer exactamente lo mismo y tenemos la misma condición es un mismo genoma y es un genoma también bastante grande como el del humano entonces hay dos métodos que podemos ver aquí que son los que queremos utilizar que bueno son matemáticas muy complicadas cosas así pero bueno tiene que ver con cadenas de Markovian que en realidad es un cambio de estado están evaluando la probabilidad de que si yo estoy parada aquí cuál es la probabilidad de que yo me pare de este lado y bueno por supuesto todo esto está basado en la filogenia y al final esto es solo un ejemplo porque para nuestras bases de datos pues obviamente necesitamos otro tipo de 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 software para poderlo trabajar pero básicamente esto es lo que nosotros hacemos tenemos ya nuestros snips ya bien definidos y tenemos nuestras poblaciones y al final nos salen arbolitos de este tipo que este también es nada más es un ejemplo y al final nosotros lo que queremos ver aquí es los años que hay de separación entre estas ramitas hay otros softwares y los que les estaba comentando que nos van a dar aquí los años de separación y eso nos va a ayudar a acercarnos posiblemente a a la edad de de estos árboles que pensamos que pueden ser antiguos ¿verdad? pero bueno ustedes para no dejarlos con la duda de que que es la epigenética pues bueno es aquella que nos permite explicar variaciones de expresión génica como un proceso que puede ser reversible y que también puede ser hereditario y este está bajo la influencia del medio ambiente y durante diversas etapas del desarrollo y lo más importante es que no modifica la secuencia genética entonces esto se utiliza mediante la metilación del ADN que se da en ciertos fragmentos del ADN y bueno se cree que estos pueden predecir la edad esto se ha trabajado mucho también por ejemplo en criminología donde ellos están buscando para las víctimas que probablemente ya tienen mucho tiempo de haber fallecido pues buscar a partir del ADN y de la metilación en ciertos fragmentos como asociarlo con la edad y bueno en plantas pues tenemos por ejemplo la memoria epigenética del estrés tenemos aquí a nuestra plantita madre le entra un patógeno tiene semillas tiene a sus hijitos y entonces este patógeno ya trae una respuesta también tenemos el ejemplo de lo que es el locus de floración y cabe bueno cabe recalcar que estos ejemplos les estoy mostrando como se los mencionaba y se los repito tienen que ver con un estímulo fisiológico y un estímulo que sea ambiental entonces por ejemplo aquí podemos ver el locus de la vernalización y acá tenemos el de la floración entonces con la metilación estos se activan y se inactivan es decir que se prenden y se apagan la planta siente que está haciendo frío pues entonces se activa la vernalización allá empieza a hacer calorcito y se activa el de la floración y aquí vemos cómo funciona más o menos en esta imagencita el de la floración ¿verdad? pues por mi parte ya sería todo si tienen alguna duda aquí les dejo unas fotitos de algunos de las poblaciones que llegamos a visitar y de cómo con el trabajo de otros compañeros ya se logró establecer geográficamente en mapitas ya en las poblaciones incluso si son machos si son hembras esto lo estuvieron trabajando anteriormente algunos compañeros y pues bueno por mi parte sería todo si tienen alguna duda estoy aquí para responderlas gracias doctora Cecilia solamente hay un comentario en el chat de Alana Gómez dice si no mal recuerdo hay registros de pópulos en Juana Zaví Durango habrá que revisar los datos de los sitios permanentes de investigación forestal y de suelos en esa ocasión no tomamos muestra porque no tenía follaje el inventario lo hicimos en enero del 2017 si de hecho si yo mal no lo recuerdo también este ya están definidas estas poblaciones de Guanaceví como les mostraba ahorita en las imágenes donde se ven los mapitas donde están los triangulitos y son macho y hembra porque se ve rosa y azul también se me hace que ya están descritas las de esta zona la siguiente ponencia se titula propagación de pópulos tromuloides y corre a cargo de Alberto Pérez Luna primero que nada bueno agradezco a los organizadores del evento y al doctor Cristian por invitarme a esta pequeña presentación donde vamos a ver o voy a tratar de de tratar de forma muy breve quizá este el estado del arte sobre la producción de de pópulos tromuloides quizá muchos detalles este ya los comentaron en las en las ponencias anteriores pero bueno vamos a vamos a empezar con algo porque nos interesaría conocer este aspecto dado los efectos de del derivados por el cambio climático aumento de las temperaturas este y el aprovechamiento que que sufre esta especie sobre todo en en la parte de norteamérica en estados unidos y canadá pues podríamos decir que son algunas poblaciones en riesgo que necesitan de algún modo este esa intervención por parte de de los manejadores del bosque para 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 restaurar sus ecosistemas pero bueno como está en ese sentido la la producción en vivero de esta especie existen algunos estudios es ampliamente estudiado en la parte de canadá sin embargo bueno para las poblaciones de acuerdo a la literatura para las poblaciones de eeuu pero hay falta definir algunos detalles importantes sobre todo de producción enfocada en zonas de movimiento de germoplasma de esta especie hay que es importante aquí señalar una una situación interesante se ha observado que es una especie de de fácil reproducción asexual principalmente por efecto del del injertado natural de entre las raíces de los sistemas radiculares de las poblaciones lo cual permite este la la generación de nuevos brotes formando hasta cierto punto este pues un una ventaja para para la regeneración natural de la especie un aumento en la necesidad genética lo cual nos ayuda pues a seleccionar en este caso o a tener este diferentes características de adaptación y y de de resistencia a los cambios que estamos observando hoy día como lo comenté especies de fácil reproducción asexual aumentan la regeneración pero pues establecer planta producida en vivero a través de métodos sexuales pues aumenta nuestra la diversidad genética de nuestros de nuestros recursos a pesar de que en canadá se ha estudiado ampliamente pues en las poblaciones de Estados Unidos y México falta realizar más paquetes tecnológicos que nos permitan entender cuáles son los los aspectos que más intervienen en el éxito de las de la producción de planta de calidad en ese sentido varios autores sugieren establecer zonas de movimiento de germoplasma evaluar evaluar las condiciones de crecimiento en vivero por efecto de procedencias y progenies y en ese sentido este a diferencia de otras especies que han sido mucho más estudiadas por ejemplo el caso de las especies del género pinus pues los indicadores de calidad en este para populus tremuloides van más enfocadas a estos tres elementos a la proporción que existe en el crecimiento del tallo y la raíz los carbohidratos no estructurales y la concentración de nutrientes algo que que llamó mucho la atención fue un estudio realizado recientemente donde se detectaron diferencias importantes entre la calidad de planta producida con semilla de diferentes poblaciones en este caso dos poblaciones de Estados Unidos y una de Canadá Utah Nuevo México en el primer país mencionado y Alberta en el último en Canadá ¿qué encontraron los autores en este sentido? bueno vieron observaron que las plántulas producidas a través de semilla obtenida en regiones de Alberta tenían una mayor concentración de carbohidratos no estructurales pero vieron también que las plántulas de Nuevo México tenían un mayor crecimiento generalmente en todos los atributos pero lo más significativo fue el crecimiento en altura esto plantea precisamente la necesidad de establecer como se comentó anteriormente las zonas de movimiento de germoplasma que en muchas especies de importancia económica y ecológica ya se encuentran establecidas pero a lo mejor es una asignatura pendiente en el caso de Populus tremulaides en ese sentido es necesario y la misma literatura lo sugiere y los productores lo establecen así es necesario establecer protocolos de producción dependiendo de cada una de las zonas donde se mueve el germoplasma que se colecta para para poder tener mayor calidad de planta y por ende mayor éxito en los programas tanto de restauración como de plantación comercial dada la importancia económica de la especie en la producción maderable sin embargo se ha observado en general algunos aspectos que podrían dificultar esta parte se ha visto que hay menor germinación supervivencia y crecimiento de las plantas que se producen en vivero en comparación a las que se regeneran naturalmente algunos reportes indican también mayor germinación en condiciones naturales y lamentablemente los daños que han sufrido las poblaciones naturales de populus tremuloides y sobre todo al tratarse de una especie afectada por el cambio climático pues esto dificulta también la regeneración natural a pesar de la capacidad que tiene para propagarse incluso de manera sexual comentaban por ahí la susceptibilidad que sufre esta especie a la pudrición de raíz ante altas condiciones de humedad y dada también la apertura de repente excesiva que existe en el docel por ese aspecto pues bueno también se ha estudiado la reproducción asexual de forma inducida o donde interviene este la mano del ser humano en la producción de esta especie sin embargo la mayor parte de los estudios que existen sobre la reproducción asexual principalmente a través de estaquillas enraizadas pues no son en poblaciones de especies puras de populus tremuloides sino en el caso de algunos híbridos como la introducción de tremuloides sobre populus tremula aspectos interesantes son que a diferencia de otras especies muestra ser al menos los híbridos este parece ser una especie de muy fácil reproducción por estaquillas enraizadas Capala y colaboradores en 2004 ellos observaron que es una especie de fácil enraizamiento y el crecimiento de las mismas se ve muy beneficiado cuando se utilizan estaquillas verdes estaquillas tiernas y sobre todo algo que podría disminuir mucho los costos es que no requieren la aplicación de algunas hormonas de crecimiento como el ácido endolbutírico que se utiliza mucho para la propagación por este método para especies leñosas en otro aspecto Estibal y colaboradores en 2011 sugirieron usar plantas madre de dos años de edad para lograr mayor enraizamiento y crecimiento de las raíces para este efecto primero sería conveniente la producción de planta por semilla para tener al ser una especie de rápido crecimiento poder tener plantas madre de la edad que los autores sugieren les comento los los estudios son un tanto escasos sin embargo creo que para esto representa un área de oportunidad importante sobre todo para probar otros métodos de reproducción asexual como es el caso de los injertos los injertos o posiblemente los acodos establecimiento de algunos bancos clonales para la obtención de material y bueno ustedes se preguntarán para qué estudiar la propagación asexual en vivero si es una especie que se puede propagar fácilmente en campo bueno simplemente desde el punto de vista de manejo es mucho más fácil manejar una plantación establecida bajo un un diseño ya bien definido con con plantas o clones que se pueden obtener en en vivero que los bosques regenerados naturalmente no además puede controlar mucho más la calidad del material aumentar etcétera no entonces es bueno parte pero voy a dejar un buen tiempo para preguntas si fuera el caso gracias ingeniero alberto yo si tengo una pregunta para usted ingeniero si es una pregunta que hicieron en el twitter cuando pusimos la publicación del evento y hubo muchos comentarios respecto este me los estuvieron compartiendo precisamente para ver si se podían aclarar en el evento si uno de los comentarios es que me llamó la atención que pone que populostrimuloides y creo que a lo que entendía es híbrido o algo así de populostrémula hicieron el comentario que bueno que esta no era una especie mexicana que no era una especie nativa para México y que era europea en la distinción si el caso de populostrémula ah ok este hicieron el comentario si populostrémuloides es es mexicano y populostrémula es híbrido de de este y es europeo entonces así es si si el caso de bueno el el populostrémula es el nombre conocido común es este álamo temblón europeo y el caso de populostrémuloides el el álamo temblón de norteamérica ok gracias me permite en el comentario este me parece que es porque antes si se identificaba como trémula y creo que ya después de varios análisis que se hicieron pues si se detectó que había diferencias entre trémula y trémuloides es por eso que que ya se pudieron diferenciar ya hace varios años es verdad creo que no sé salvo que alguien tenga más información acerca de eso no yo creo que si es relacionado a lo que se dice doctora que es como la información más actual esta y que todavía existe esa confusión fueron de las discusiones que compartieron de que porque se hacían eventos con especies que no fueran mexicanas y precisamente hago la pregunta porque como esta grabación la vamos a subir al SNIP vamos a invitarles a que revisen aunque no se pudieron conectar pero que puedan revisar la grabación y puedan aclarar este tipo de dudas los que estuvieron haciendo estas preguntas la siguiente ponente se titula los bosques de pópulos trémuloides en la Sierra Madre Oriental sección Tamaulipas por parte del doctor José Guadalupe Martínez Sábalos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas le dejo el micrófono buen día y gracias pues bueno buenos días a todos y bueno quiero agradecer también al organizador del evento a Cristian por la invitación y por darme un espacio en este taller importante de este proyecto vine a platicar un poco sobre lo que es en la parte de la Sierra Madre Oriental sobre la distribución de la de pópulos trémuloides muy bien bueno algunos compañeros ya seguramente ya han hablado algo sobre la taxonomía es una planta que una especie que viene desde Alaska Canadá Estados Unidos y en México bueno me di la tarea de realizar literatura relacionada con la distribución sobre todo los registros que existen ahorita actualmente en herbarios sobre algunas poblaciones disyuntas en todo lo que es a lo largo de la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental yo voy a tratar de enfocar mi plática a lo que es la parte de la Sierra Madre Oriental en esta área donde tuvimos la oportunidad de colaborar en este proyecto y bueno pues en Camaulitas y en la parte de Coahuila Nuevo León que es la zona donde están distribuidas la especie esta planta pues es un árbol de más o menos no más de 15 metros de altura en esta zona no hay no existen muchos árboles adultos o detalles grandes normalmente en promedio son de 14 16 centímetros de diámetro a la altura de diámetro normal y bueno nos dio la tarea de observar cómo estaban distribuidas algunas poblaciones las cuales muchas son la misma población pero está fragmentada por cárcavas por algunas montañas y todo eso entonces son poblaciones muy pequeñas existe pues vaya a decir una regeneración realmente de forma vegetativa en esta parte y bueno en lo que corresponde a lo que es la parte de la Sierra Madre Oriental la provincia de la Sierra Madre Oriental un compañero que está ahorita colaborado con nosotros que tuvo alrededor de 139 registros para esta zona de 447 que están registrados en todo México y bueno se ve muy claro aquí en esta imagen cómo están reagrupadas estas poblaciones en lo que es la parte de las zonas altas de la Sierra Madre Oriental en la zona de lo que es Monterreal en Coahuila en el límite con Nuevo León está lo que es la parte del Cerro Chifinque o el área del Parque Nacional Chifinque después brincan unas poblaciones a lo que es la parte de cerca de Peña Nevada en Nuevo León en Zaragoza Nuevo León y posteriormente brinca lo que es un pedacito de lo que es Sierra de en la Sierra de Michiguana a la altura del Cerro del Borrado acá en la parte de la Sierra Madre Oriental vemos que hay una distribución muy homogénea a todo lo largo de la Sierra Madre Occidental y bueno salvo algunos puntos que se ven acá en esta parte de Sonora y en Baja California ¿verdad? entonces analizando estos puntos bueno revisamos también algo de literatura relacionada con las formaciones de las provincias de la Sierra Madre Oriental y bueno esta se encuentra a un costado de lo que es la provincia biótica tamaulimpeca que es esta parte de acá y lo que es la parte del desierto chihuahuense es esta zona que está aquí la número 10 lo que es el altiplano mexicano ¿verdad? y la Sierra Madre Oriental pues tiene una longitud de 1.350 kilómetros la provincia está en todo largo y obviamente es de menor tamaño que la Sierra Madre Occidental y una de las características también de la Sierra Madre Oriental es que presenta picos muy altos como es el Cerro del Potosí arriba de los 3.600 metros del nivel del mar y Peña Nevada en Tamaulipas con cerca de los 3.450 y en pero de esta zona de montañas hay otros puntos interesantes como es el Cerro del Nacimiento 3.250 metros hay otro que es la Joya Verde que también tiene algunas poblaciones de Tópolis Termuloides y que no bajan de los 2.700 2.900 metros entonces a pesar de que son sitios muy pequeños muy aislados uno distante uno de otro pues bueno cuentan con esas condiciones de temperatura precipitación tipos de suelo y un clima que favorece el crecimiento y el desarrollo de estos pequeños parches de bosque de cópolis Tremuloides particularmente en los estados de Coahuila Nuevo León y Tamaulipas bueno a diferencia de lo que es la parte de la Sierra Mar Occidental pues es aquí una aproximada una superficie de 2.800 2.800 289.000 kilómetros cuadrados y bueno sus alturas también yo creo que ya lo comentaron en la primera plática pues salen cerca de los 3.000 metros del nivel del mar entonces si comparamos estos dos sitios aquí podemos ver en un ejemplo de un trabajo que hizo Contreras y Medina y Sol de Aluna Vega sobre la diversidad de especies de un grupo de coníferas por ejemplo que este también está muy relacionado con la distribución de cópolis tremuloides y bueno aquí podemos ver la importancia de lo que es la parte de la Sierra Mar Oriental solamente se ve rebasado en cuanto a número de especies por la Sierra Mar Occidental pero bien en cuanto a la diversidad de y el demismo de especies pues podemos ver que es una zona muy interesante junto con la del Golfo de México entonces de ahí la importancia de esta zona y la importancia de los estudios con cópolis tremuloides en esta parte de México bueno ¿qué características tiene esta parte? bueno pues normalmente donde está la parte de la Sierra Mar Oriental son bosques templados ¿verdad? presentan un tipo de suelo de acuerdo a los registros que tenemos aquí del tipo de los cambios son eórico y litosol donde están los bosques de fino fino en fino normalmente son los tipos de suelo que dominan esta parte son climas templados y fríos en algunos en algunos sitios las temperaturas más o menos oscilan entre menos 10 y 24 grados centígrados y obviamente dominan los bosques templados en esta parte aquí tenemos una pequeña tablita de la estructura de diámetros y altura de las poblaciones que corresponden a Tamaulipas y bueno ustedes pueden ver que no son árboles muy grandes en cuanto a altura y en cuanto a diámetro seguramente hay otros sitios encañados y todo eso que pudieran tener individuos de mayor tamaño pero bueno estos son los que nosotros analizamos en esta parte de Tamaulipas y Nuevo León bueno aquí tenemos una fotografía que nos muestra el cerro borrado en la parte de Tamaulipas el límite casi con Nuevo León ahí y vemos que estos bosques de Pópolis Tremuloi se encuentran muy emparentados con esta parte en esta parte de las montañas donde encontramos nosotros aries de Yari que son de las especies dominantes acá en la parte de abajo tenemos una imagen del terrenacimiento en lo que es la zona de Michiguana 3.150 metros y ahí hay una dominancia muy fuerte de Aries de Yari y de Todosuga Menciesi y ahí es donde se encuentran también algunas especies de pinos como pinos hartevi y pinos que ocorren las partes más bajas en la Sierra Mar Oriental Pópolis se distribuye entre los 2.700 y 3.100 metros del nivel del mar son al menos de los sitios donde hemos registrado la especie aquí quiero hablar un poquito de la población de las comunidades vegetales por ejemplo tenemos en las partes altas el bosque de Sogozuga Menciesi donde la especie comparte su nicho con Aries de Yari y pinos ártirwin en los 3.150 metros 2.900 3.150 metros sobre el nivel del mar esta es la parte una de las zonas más altas en el estado de Tamaulipas y en la parte región noreste de México en los bosques de pino también lo vemos asociado a pinos arizónica teocotes o deostobes y agave y entre y eso también es muy común observarlo en estas partes altas de Cañadas y los medios de la Sierra Mar Oriental en los bosques de pino encino aquí lo podemos ver creciendo a la especie con pinos tendroides un pino piñonero que domina esta parte del noreste de México junto con pinos nelsonim aunque es la otra vertiente hacia el lado del chihuahuense o del desierto zonario de San Luis Potosí las especies más asociadas a esta parte es Quercus mexicana dentro de los encinos micrófila y minchihuanesis que son es una especie endémica exclusivamente de esta parte de de Tamaulipas y Arbutus Jalepensis que también es muy muy común observarlo en intermezclado en esta parte de los bosques de Póculo Trebuloi Bueno esta es la parte de la Sierra Mare Oriental y aquí vemos algunas de las de los puntos registrados tenemos aquí la parte de Mijihuana la zona de Valle Hermoso la zona de bueno hay dos Valle Hermoso de la que está acá en la frontera en Tamaulipas pero eso no tiene nada que ver ni es valle ni es hermoso como dicen pero en esta parte es un ejido Valle Hermoso y es donde son las zonas más altas de la Sierra Mare Oriental y la parte de lo que es Zaragoza Nuevo León también hay en esa zona tenemos algunos puntos aquí cerca del Potosí y luego nos brincamos a lo que es la parte de Sierra atrás de abajito de lo que es Arteaga ahí podemos tener una gran cantidad de poblaciones de Póculos Trebuloi y aquí también están muy cerca de lo que es la zona de ahí Monterreal que es una zona muy interesante donde las montañas alcanzan arriba de los tres mil metros sobre el nivel del mar entonces prácticamente esta es la zona donde se distribuye en la provincia de la Sierra Mare Oriental Póculos Tremuloides bueno de acuerdo a algunos trabajos en la Sierra Mare la provincia de la Sierra Mare Oriental tiene diferentes especies que son prácticamente endémicas de esta parte o de esta gran provincia por ejemplo aquí está Citrax Argentegos que es una especie que también domina en esta parte que es endémica Agave Tenifolia que brinca de la zona de Querétaro a la parte de lo que es Tamaulipas Inga Huatecana que también es otra especie que también encuentra en esta zona su distribución hay algunos ejemplares por ejemplo en algunos grupos de plantas como Cactáceas que también en esta parte de la Sierra Mare Oriental es una de las zonas donde existe la mayor diversidad de Cactáceas en México entonces está distribuido justamente en esta parte o en el parte agua de la zona del desierto tibagüense y lo que es la parte de la Sierra Mare Oriental bueno de acuerdo a la literatura que hemos revisado nosotros también existen un montón de amenazas sobre los pequeños partes de vegetación con póculos termuloides al igual que en algunos sitios de Canadá y Estados Unidos en esta parte de la Sierra Mare Oriental es una zona muy propensa a incendios forestales año con año entonces aquí tenemos una fotografía que en las partes altas donde hay una dominancia ya de algunas nolinas en el sol y por ejemplo algunas especies rocetófilas y vemos aquí muy claro las marcas que ha dejado los incendios en años anteriores entonces esta especie se ve hay pequeños gremios ahí asociados en esta parte donde pues si vemos alguna regeneración pero pues todo es de una forma vegetativa como lo marca la literatura es difícil seguramente observar cuando la regeneración es por semilla y bueno esto podría complicar un poco los estudios que pretendemos hacer reciente recientemente sobre lo que es dinámica podrás si quiere perdón bueno aquí tenemos una imagen de un incendio que hubo el año pasado y vean la cantidad de superficie que se fue borrada completamente aquí existió una gran cantidad de bosques de pinos piñoneros Nelson y Sembroides y bueno en la parte de aquel lado el lado norte por decirlo así era donde existían algunos parques de vegetación de pópulo extremo los cuales fueron completamente borrados de la parte de la de Niquihuana y Nuevo León en esta zona aquí podemos ver una imagen de cómo se encuentran estas especies esta especie perdón asociado con pinos con algunas especies de pinos teocote y teurostrobus principalmente y en la parte de abajo vemos a Cercum Iquihuanesi que es este arbusto ¿verdad? una altura de dos metros aproximadamente es una especie cespitosa y bueno forma parte de estas comunidades vegetales de esta zona de la Tierra Madre Oriental entonces este no son muy abundantes son pequeños parchecitos aquí podemos ver un claro donde se encuentra populus tremuloides aquí vemos otros individuos pero no son muy abundantes no son muy densos los sitios y muchos de ellos pues obviamente se encuentran muy separados por las zonas estas de montaña pocas veces se les logra ver en la Tierra Madre Oriental en zonas planas o en valles normalmente están en cañadas o en laderas tienden a buscar este pino aquí vemos esta misma fotografía y vemos aquí muy claro cómo están los individuos mezclados con pinos sártenes y bueno pues en la parte de la Sierra Madre Oriental este normalmente este tipo de comunidades vegetales se encuentran sobre bosques templados en bosques de pino pino encino en los estados de Coahuila Nuevo León que es donde existe el mayor número de registros se encuentra distribuida en alturas latitudes de 2.700 a 3.100 metros en climas semifríos o húmedos con veranos frescos con temperaturas de 5 a 12 grados y no más de 22 grados centígrados no baja de los 2.700 metros la distribución de la especie en esta zona de la Tierra Madre Oriental y normalmente los suelos donde prevalecen los pequeños parques son los cambios elébricos y los litosoles que son los de mayor registro en la mayor parte de los puntos donde se encuentra el médico y una de las principales amenazas posee los incendios forestales entonces es una especie que no se utiliza no es utilizada en esta zona es que tienen muy buenas propiedades la madera son maderas suaves pero no no tiene un uso como tal en esta zona de la provincia biogeográfica de la Sierra Madre Oriental bueno aquí tenemos una fotografía de los muestros que se hicieron con follaje que fueron turnados al proyecto para continuar con los análisis genéticos de la especie ahí está el doctor Antonio Guerra y Carolina Sánchez que son los estudiantes que nos ayudaron nos apoyaron con este tipo de trabajo y bueno creo que es todo si tienen alguna pregunta o comentario adelante gracias gracias ingeniero José Guadalupe agradecemos su participación y continuamos con la siguiente presentación está cargo de la doctora Rose Gosen so my name is Rose and I'm pleased to give a to share some of my research that I've been doing under the supervision of my director Dr. Ilga Port at the University of La Valle in Quebec Canada so my presentation is titled Understanding the Adaptive Capacity Under Climate Change in Populus Tremeloides so as we've already seen from the previous presentations Populus Tremeloides is a very interesting species to study mainly because of its wide distribution range that covers Canada the United States and Mexico hereby it drives in the right range of environmental conditions the species is able to reproduce clonally through their roots as you can see in the picture in the bottom but it can also reproduce through seed moreover it can occur as a diploid thus having two chromosome copies but also as a polyploid mostly observed a triploid having three chromosome copies both polyploid and clonal reproduction are thought to be favored by dry system environments and in fact in the western US we see the biggest clones with the most famous example being the great pando a triploid clone that covers over 43 hectares in size unfortunately in recent years diebacks have been observed in the species that are thought to be caused by increase in drought episodes and this has been observed mainly in the western United States and in the prairie provinces in Canada due to climate change temperatures are increasing and more extreme weather is occurring mainly an increase also in drought episodes moreover the climate suitability zone of many tree species is expected is predicted to shift northward on the map on the left here you see the current climate suitability zone for Aspen well you can see on the right that the climate suitability zone has shifted northwards by hundreds of kilometers by the end of the century however species are not able to co-migrate to these shifting climate zones because it goes too fast for them therefore species are under great pressure to adapt both due to these shifting climate zones as well as this increase in more extreme climatic episodes therefore it is essential to understand the ability of forestry species to persist despite these environmental changes in other words to understand their adaptive capacity so the adaptive capacity of a species is their ability to persist despite changing climate the goal of my study was to identify the genetic mechanisms underlying Aspen's adaptive capacity and two approaches to estimate an adaptive capacity is to assess a species genetic makeup as well as looking for phenotypic plasticity during my talk I will mainly focus on the work I've done on genetic makeup but I will also give some brief examples of phenotypic plasticity that we've looked at So as a quick workflow we started with a lot of aspen leaves for which we extracted the DNA and after sequencing we obtained the data and aligned the data to a reference genome from here on we were able to extract genetic variants that differ between all the different individuals we filtered these genetic variants also known as SNPs and obtained 40,000 SNPs among 1,072 individuals From here on I estimated genetic diversity and I looked for genetic structure I also looked at clonality and ploidy identification among all my samples and I looked to identify adaptive genetic variants So I tested for overall genetic structure using the program Mycorrhita and I identified four major genetic clusters First I identified in red the Northeast North America cluster In blue you can see the Northwest North America cluster In green it's the Western US cluster And in yellow we have the Mexico cluster Moreover I calculated the fixation index between these clusters So the fixation index also known as FST is a measure of genetic divergence with zero having no divergence and higher values indicating higher genetic divergence So what we can see is that the two northern clusters have very low genetic divergence of only 0.008 While the divergence of the northern clusters in comparison to the Mexico cluster for instance is quite substantial being 0.17 moreover I looked into substructure within each of the genetic clusters using spatial PCA So here the figure on the left and the right are basically the same figure however on the left we have the spatial PCA values for each individual but on the right the spatial PCA values are like interpolated in the background of the map So we see a clear north-south gradient as samples of a similar color are genetically more similar I found the same pattern when I look at the phylogeny of samples in this region where samples that are in the north are genetically more close and in the south are genetically more close as you can see in the phylogenetic tree in the bottom This spatial pattern is found in many other tree species in this region and can be explained by the presence of multiple glacial refugia during the last glaciation and common post-glacial expansion patterns So we hypothesize that during the last glaciation there were two glacial refugia in this area that are indicated with the white stars So one south of the Great Lakes and we think that post-glacial expansion happens from there towards the north of Quebec as well as to the west to the west of the continent causing the separate blue cluster that we see on the map here Moreover, we think there was a second glacial refugia on the east of the coast of the United States and from here on we think post-glacial expansion happened towards the south of Quebec However, we have to confirm these hypotheses with a follow-up analysis So currently we are studying the historic and contemporary gene flow between and within these genetic clusters to get more insights in these patterns moreover I looked at the triploidy occurrence of my samples So among all my samples I identified a total of 46 triploid and 639 diploid individuals This number has been corrected for the occurrence of clones so they are only unique genotypes Interestingly is that the occurrence of triploid genotypes per population positively correlates with the annual heat moisture index Higher values of this index indicate more warm and dry environments while low values of this index indicate more cold and moist environments So on the left you can see that there is a clear positive correlation between the ratio of triploid per population and this annual on the right I showed kind of the same results but on a map so the map is colored for the values of the annual heat moisture index with darker values being higher index values In green so the pie charts are all the populations that I have with in green the diploid occurrence and in purple it is a triploid occurrence Altogether we think that triploid occurrence could be a mechanism of persistence for Aspen under environmentally challenging conditions however the physiology behind this is not fully understood yet so it needs to be studied in more detail for sure moreover I looked into identifying candidate SNPs that are under selection using the program base scan because this program can be biased under population structure I decided to perform the analysis within each of the genetic clusters separately I identified between 25 to 410 SNPs per cluster the smallest number of SNPs that I identified was in the Northwest North America cluster which is the blue cluster on the map interestingly is that this low number correlates with the low variation in environmental variables that we see for this cluster to understand this better you can look at the figure on the right so what I did here it's a principal component analysis with all my individuals and all their environmental variables that I had available so all the dots are all the individuals distributed over the space and they are color coded for the samples for their respective genetic cluster on the map so we can see that the samples that are from the northwest north America cluster are clustering closer together and have a smaller confidence interval circle than samples from the other clusters indicating that they have less variation in environmental variables I did not identify any significant over representation of gene ontology terms however we did identify some interesting genes among our outliers an example is the lax homologue that we identified in the northeast north America cluster this homologue in arabidopsis is involved in cutin and wax biosynthesis and mutants of this gene in arabidopsis have last wax and cutin and are therefore more susceptible to drought the geographic pattern of this gene is also quite interesting which you can see in the upper map our next step is to use genotype environment associations to explore in more detail these like SNPs and use multiple samples and multiple methods additional samples and multiple methods moreover I will validate my findings using a common garden transcript experiment so now I'll briefly talk about some of the phenotype work that I did so I did a germination experiment with seeds from Quebec and seeds from Utah on the right you can see a picture of the setup of my experiment so here on the top you see a drought stressed seeds and in the bottom you see seeds under the control conditions which had no drought stress so what I did for the experiment was place the seeds in three different temperatures at 20 degrees 28 degrees and 36 degrees and I imposed drought stress as well as control conditions in the box plots on the left you can see the germination rates for all these Quebec and Utah genotypes under the different conditions with in green the normal germination rates in orange abnormal germination rates and in red there is absence of germination interestingly is that there is no difference in germination rates for the Quebec and Utah genotypes under the control watering conditions however when there is drought there is a substantially lower germination in Utah genotypes in comparison to Quebec genotypes especially under high temperatures we attribute this finding to a difference in drought sensing and or maternal effects moreover we assess some other traits for example we looked at this tomato density for trees from the different genetic clusters that we are growing in the greenhouse at the university so we made microscope slides for approximately 10 trees per genetic cluster and we counted the stomata for these in the box spot on the left you can see the number of stomata per genetic cluster per million square pixels interestingly is that the number of stomata positively correlates with the mean annual precipitation does higher precipitation correlates with having a higher stomata density altogether understanding the biogeography of a species including the genetic groups and gene flow between these groups and genetic mechanisms in place including adaptive genetic variants but also features such as ploidy and clonality will give us insights into the adaptive capacity of the species this will allow us to forecast the future genomic vulnerability of the species under climate change I would like to thank everybody listed on the slides as well as the organizations that help with the funding and I'd be pleased to answer your questions we appreciate your participation Dr. if you have any questions I have a question is possible from the book yes is possible can you come back for a moment to the slide of germination where you are comparing Quebec and Utah it looks to me very very interesting to me so I wasn't sure if I understood in what situation you said that there is no germination and in another case is better the germination and Quebec than Utah or something like that yeah so on the left we have all the control conditions for you need to project your slide oh sorry it's not working one second do you see it now yes yes now okay so on the left we have the control conditions for the watering and on the right it is the drought stress conditions and then the row the first row is under 20 degrees then 28 degrees and under 36 degrees and we see that under the control watering conditions there's no significant difference between Quebec and Utah however under the drought stress we see mainly at the 36 degree that the Utah genotype have a significantly lower germination rate than the Quebec genotypes so that means that the Quebec the Quebecois genotypes are more adapted to drought is that your point well our idea is that the Utah genotypes maybe suppress their germination under drought as a survival strategy because aspen seedlings are very susceptible to drought so there is high mortality rates of seedlings under drought conditions okay sorry that I don't remember the details of your paper is in people genes and whatever people planet plants people planet okay so did you include this graph yeah it's in there yeah oh sorry okay so it's very interesting and I have here in my lava colleague that works in test with growth chambers with germination and different provenances so it's very very interesting for me your results okay thank you very much thank you jessica continuaríamos con el siguiente tema a cargo del doctor christian hantor wehenkel titulada la siguiente ponencia de estructuras genéticas en populus termoloides de mexico doctor si gusta comenzar adelante buenos días a todos un saludo de durango el corazón en el corazón de mexico muchos piensan estamos en el norte de mexico si más al norte de ciudad de mexico y saludos a canada greetings to canada and europe and quiero ahora presentar algo sobre las estructuras genéticas de pueblos demolidos de mexico si rose ya ya habló en general los análisis del norte de américa incluido mexico pero hoy yo quiero un poquito ya presentar los estudios que hay sobre sobre los nuestro alamillo aquí en las sierras de mexico bien ya escuchamos mucho ya esta especie alamud templón alamillo aquí dicen en durango es una especie muy muy importante para el norte de américa de américa tiene una distancia norte al sur o sur al norte de más de seis mil kilómetros y no conozco otra especie en el norte de américa que alcanza esta distancia y esta distancia también como Ros ya presentó ya implica muchos diferentes climas condiciones ambientales diferentes ecosistemas forestales esta especie crece ya más con cien diferentes ecosistemas forestales entonces sí bastante muy importante como como especie de piedra de llave se llama sin embargo sí casi no conocemos la estructura genética aquí en México apenas ya tenemos este estudio grande con nuestros colegas de Canadá ya publicado ya que presentó pero también tenemos algunos muy pocos estudios ya propias aquí en México y por eso tampoco no tenemos muchas informaciones sobre la diversidad genética y sus patrones de estructura proporcional que son interesantes son indicadores sobre la vida de esta especie sobre la historia de colonización de esta especie aquí en México su reproducción clonal cómo se distribuyen las semillas etcétera estas informaciones que tenemos son muy pocos hasta ahora un artículo que salió en 2014 con Quiñones Pérez y tal ellos directaron en una historia pequeña solo con seis siete poblaciones en total que existe una estructura muy fuerte espacial genética espacial y miramos esta aquí estas son las poblaciones que se analizaron y aquí miramos una gráfica que se llama SGS es esta la estructura genética espacial y aquí miramos dos líneas muy finas que es el rango que esperamos si la distribución de su genética es en una forma aleatoria y miramos si es en este punto siempre ese se crució este líneas fuera de este líneas de confianza entonces si directamos que las poblaciones que en este estudio ya se realizaron están muy diferentes o sea las poblaciones tienen una genética muy distinta otro estudio del grupo semental Rodríguez et al 2014 que usaron los mismos marcadores moleculares en este caso AFLPs se directaron en una comunidad forestal muy rara de Pisea Chihuahua donde crecen también pueblos demolidos que existe una correlación significativa entre la diversidad genética de pueblos con la diversidad de especies en estos sitios estaba un estudio que analizó si existen relaciones entre la diversidad entre la genética y a nivel de especies la diversidad y miramos aquí solo en Pópolos no en Pisea Chihuahua o en los otros detectamos esta correlación fuerte aquí miramos este con números arriba estos son algunos SNPs filtrados que presentan esta correlación significativa bien y detectamos en esta comunidad de Pisea Chihuahua Pópolos Remologides tuvo la diversidad genética más pequeña no tan pequeña con 1.4 usando el índice de Simpson pero más pequeña como los otros tres coníferas Pisea Chihuahua Pinos Strobeiformes y Pseudosuga Mensesi que tienen diversidades genéticas entre 1.5 hasta 1.6 pero sí es interesante si esta especie nos muestró una correlación significativa con las diversidad de especies otro estudio que se presentó también en 2014 en un congreso en Praga encontramos hicimos análisis también otra vez con AFL-PES en esta población de siete poblaciones de Pópolos Remologides detectamos que ya en el centro de la sierra mato occidental si existen ya en esta población más arriba ya muy probable clonaciones pero en general las especies los individuos dentro de cada población parecen al menos con los marcadores AFL-PES diferentes en su genética entonces nosotros en este momento concluimos que la reproducción vegetativa no estaba tan grande al menos en el centro de la sierra mato occidental ahora ya con ROS ya ROS en ETAL 2022 con SNIPS entonces con un análisis mucho más fino con mucho más marcadores ellas mencionaron que en México ya existe ya existen muchos mucho vegetación mucho reproducción vegetativa pero tal vez no pero no en todos lugares y ahora tal vez un poquito repetitivo que presentó ROS ahorita ese es el estudio grande de este proyecto que salió en este artículo ya apenas publicado donde este grupo directo que la mayoría del número de triploidos que son triploidos normalmente populus tiene dos cadenas de ARN pero a veces también se produce tres cadenas de ARN y a veces también cuatro cadenas de ARN y este triploidos ya con tres ya son son famosos o reconocidos que ellos producen mucho más ya se reproducen más con una forma vegetativa y no pueden reproducirse con semillas o casi nunca no lo sabemos este cien por ciento y aquí miramos que ya los tres clustos o grupos grandes que analizó los Canadá de este Canadá oeste Estados Unidos y aquí bajo está México y miramos también diferentes colores por sus diferencias genéticas también y miramos aquí ese es el número de clon clon mes entonces ya aquí más o menos 30 porcentajes si son no clones que detectamos en este estudio grande este también ahorita presento vos pues rápido ya encontráramos relaciones positivas significativas de la presencia de triploides en cordales de álamo templón con la humedad de 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 la humedad aquí miramos este gráfico está algo significativa pero ya es ya estaba presentado este gráfico miramos apenas también en la ponencia de de Ross y aquí son tres snips seleccionados que son adaptativos y miramos aquí a la derecha en los puntos amarillos estas son las poblaciones de México que tienen otras relaciones significativas con el clima si o sea ellos son que tenemos aquí en México estas poblaciones son únicos son muy diferentes al resto de las poblaciones en el norte de América y eso nos hace esto ya es muy interesante no solo para México muy igual mucho más para Estados Unidos y Canadá y para el sector forestal porque allá tenemos genotipos que en el futuro muy probable son más interesantes para ellos porque ya escuchamos en el norte de Estados Unidos y Canadá y en Estados Unidos ya las poblaciones empiezan a morir y esta es una falta de adaptación a los cambios drásticos que están en marcha entonces aquí en México son las fuentes probablemente que son muy importantes para el sector forestal en el futuro de nuestros vecinos y además ya se presentó también ya existen diferencias en las tasas de germinación y en menor crecimiento post germinativo en Utah y ellos concluyeron que es algo de genética o epigenética tal vez también un efecto de los se llama calentamiento materno o de donde salieron las semillas de los hablas madres que tal vez estaba en un ambiente extremo cuando nació prácticamente el empleo en la semilla que afecta tal vez su desarrollo y su crecimiento y que voy a presentar un poquito más intensivo ya también analizamos todavía no está publicado un artículo también sobre poblaciones de México analizamos 91 poblaciones en todas las partes de su distribución mexicana miramos aquí en Paja California también tenemos poblaciones muchos en la sierra mato occidental y algunos como el doctor Guadalupe Martínez se presentó en Nuevo León Tamaulipas y pocos y los más en el sur cerca de Ciudad de México Querétaro Morelia en cerca de Morelia y no lo sabemos si existen algunos más en el sur tal vez en la sierra de Puebla y hicimos un análisis también con los SNPs filtramos en este caso 28 mil SNPs y analizamos ya los los parámetros muy conocidos la heterosegurositad observada heterosegurositad esperada y con estos dos existe una fórmula calcular el famoso coeficiente de endocramia de fijación se llama y entre estos tres existe una correlación fuerte la heterosegurositad esperada se usa mucho como diversa genítica de las poblaciones y el FIS también en ciertas condiciones como como ya diversidad genética y encontramos que los las poblaciones en México son tienen una diversidad genética expresada por H H la heterosegurositad esperada menor que en las poblaciones de Estados Unidos y Canadá aquí miramos una figura de este artículo de Ross y miramos aquí el H S en este caso es el H E aquí bajo es México y tiene una diversidad genética más baja que los otros tres grupos grandes también el pi también es un indicador es una diversidad genética calculado en otra forma y miramos también aquí la diversidad genética en México está más más pequeña sin embargo porque la heterosegurositad observada es en la mayoría más grande como la heterosegurositad esperada entonces tenemos un acceso extremo de heteroseguritos o sea donde los dos alelos son no idénticos en los lugares de los marcadores por eso encontramos una situación muy extraña donde los FIS es indicador de fijación que es negativo y a veces casi menos uno o sea si estas poblaciones ya tienen ya algo contrario que estamos esperando en poblaciones pequeñas porque por la teoría más pequeñas las poblaciones hay más hay una fijación de un alelo por deriva genética entonces relativas a genética se baja y al final tenemos ya individuos muy similares en poblaciones pequeñas pero populos tienen otra estrategia y este implica este gráfico muy rara y la explicación bueno aquí miramos este también el FIS está contrastando fuertemente con los cálculos de Estados Unidos y Canadá donde ellas encuentran algo entre 0 y 0.5 nunca negativo sí pero México sí aquí es el FIS de la población de la publicación de Ross aquí bajo pero ella calculó es en otra manera como nosotros ellas calcularon todas las poblaciones de México como una población y en Canadá dos poblaciones y en Estados Unidos una población y por eso nos salen si juntamos todas las poblaciones nos salen otros resultados en este estudio que yo estoy presentando hicimos este análisis población por población y nos sale algo un poquito diferente que es normal bien entonces otra vez aquí esta esta correlación rara y la explicación es existe ellos hicieron una simulación con una compu ellos detectaron realmente cuando existe un cierto grado de la tasa de asexualidad o sea una reproducción vegetativa y las poblaciones son suficientes pequeñas después de varias generaciones muchas generaciones si se produce algo como detectamos una una alcanza de un FIS de casi menos uno o de uno esa es la explicación muchos de nuestras poblaciones ya están reproduciéndose en una forma vegetativa y ese está el resultado en este indicadores de poblaciones el FIS y el HEA y entonces las conclusiones en este estudio que apenas estamos en preparación la variación de la propagación parcialmente asexual en poblaciones pequeñas afectando negativamente tanto a los valores de la heterosegurositad esperada como el FIS causado por el exceso de heteroseguros sin embargo también podría ser también algunos efectos de el apareamiento asortativo negativo y la selección ocasiva contra los homoseguros a lo largo del ciclo vital también pueden crear estas relaciones genéticas inesperadas y únicas o sea si esas poblaciones que detectamos en México son muy diferentes al resto en el norte de América por eso por solo por su genética muy interesante muy valor muy muy importante para proteger estos genótipos estas poblaciones bueno al final mucha gente nos ayudaron en este trabajo un acasimento a los asistentes que estaban en el campo en los laboratorios etcétera y gracias por su atención si alguien tiene preguntas se puede preguntar gracias muchas gracias doctor cristian adelante si alguien tuviera alguna pregunta que realizar en el chat no tenemos igual está abierto el micrófono si puedo preguntar si adelante gracias cristian entonces si entendí bien puedes regresarte donde tienes una bola de puntos negativos de f y s en el parte baja de la graja ahí ajá a ver si entendí bien algunas poblaciones tienen una dominancia de heterocibotos pero es una heterocibosidad vamos a llamarle heterocibosidad total verdad donde todos los individuos prácticamente son heterocibotos pero se reproducen de manera clonal es así o sea entre más clonales el rodal más posible es que sean heterocibotos si así estaba en esta simulación de estos autores y salió exactamente la misma gráfica que tengo aquí no es necesariamente que todos son clonos pero si en la condición si la tasa de asexualidad es un poquito más alto no es necesariamente 100% y las poblaciones pequeñas empieza una acumulación con la idea atrás los cuando ya nomás se reproducen sexual entonces ya nomás hay un flujo de genes y ellos en cada individuo empiezan mutaciones somáticas pero que nomás pueden balancearse con los otros entonces poco a poco hay una aumentación de los heteroseguros así están explicando esto en esta gráfica son todas las poblaciones mexicanas ¿verdad? y miramos prácticamente solo un punto aquí y creo que es Baja California conectado con Utah el resto es negativo es para muchos una sorpresa aún está posible por la fórmula pero si preguntamos ya gente que trabaja más o menos con genética de población y no son tan dentro en esta materia están un poquito asustados porque todos piensan esto es algo entre cero y uno pero no necesariamente esto pasa realmente cuando la heterosegurosidad observada es más grande como la heterosegurosidad esperada se produce un f más pequeño de cero ok veo que Juan Pablo quiere agregar algo tiene su mano levantada el estado es más sensuario es todo la Juan Pablo bueno muchas gracias si por aquí tenemos la mano de Jaramillo Correa adelante y hola buenos días todavía a todos que tal Cuauhtémoc hola Cristian si construyendo un poquito con con respecto a lo que preguntaba Cuauhtémoc Cristian estos individuos que son heteróxigos para todos los 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 tienen el mismo número de los polimórficos que los otros individuos más al norte solo para entender un poco la son los datos parte de los datos que producemos ya con los colegas en Canadá sí pero es pregunta verdad Juan Pablo es pregunta si si hay un gradiente latitudino no si un gradiente latitudino de polimórficos todavía no probamos pero miramos realmente no existe un gradiente no no estaba un gradiente porque también este que las poblaciones que miramos aquí bajo pensamos dónde están más clones dentro que existe una en México una no sé en la latitud un cambio pero no miramos estas poblaciones ahí allá pero no miramos hasta ahora una estructura espacial sí yo estaba pensando más al nivel del genoma cristian es decir si estos individuos que solo son heteróxicos son heteróxicos solo para ciertos los determinados y esos son los que mejor les ha ido y por eso la población completa ya se fijó para esos individuos heteróxicos para esos los específicos ok entonces iba más hacia ese lado mi pregunta o sea Juan Pablo tiene a ver Juan Pablo detrás de tu pregunta está la hipótesis de que hay un gradiente latitudinal en donde hay más polimorfismo en el sur que en el norte o algo así detrás de mi pregunta está hay una combinación de polimorfismos a los que les va bien esos polimorfismos son heterósicos y esos heterósicos son los únicos que sobreviven dentro de la población y por eso es que estamos viendo poblaciones clonales con individuos heterósicos pero si eso es cierto entonces deberían ser polimórficos únicamente para determinados los no para todos ese es el sentido de mi si que directamos este hizo uno de nuestros alumnos javier hernández el hizo con machine learning un modelo con el fis en relación con todos los variables de clima y del suelo y de topografía y el tamaño de poblaciones y el directo la el factor más importante para que influya el fis estaba el tamaño de la población algunos minerales y algunas partes del suelo afectaron también esto el fis pero no el clima no estaba el clima atento estaba más el suelo pero más más importante el tamaño de la población que también presentaron estos dos autores con su simulación que estaba apenas encontré esta publicación estaba para mí muy interesante porque ellas simularon esto solo con una compu y realizaron prácticamente la misma estructura que miramos aquí sí y dijeron por esta combinación grado de asexualidad en poblaciones pequeñas con suficiente mutación y un poquito desbalanza con la deriva genética así están explicando esto puro calculado con su combo sí bueno yo lo que estaba diciendo cristian es que sería bueno no mirar al clima ni al suelo sino a los genes quienes son esos genes que están y y ahora que mencionas si tienen los electrinales ellos puedo terminar este ya que mencionas los de las simulaciones sería bueno hacer este simulaciones demográficas para ver cuánto tiempo llevan aisladas esas poblaciones mexicanas a ver si coincide un poco con lo que predeciría el modelo de estos autores yo no he leído el paper pero pues creo que va a tocar echarle una buena leída porque puede ser que tengas aquí entre manos cristian una demostración empírica de eso que ellos muestran lo cual está buenísimo entonces yo sugeriría hacer este simulaciones demográficas con los datos mexicanos a ver si los tiempos de divergencia y acumulación de mutaciones coinciden con lo que predice el modelo de esta gente usando los datos que tú tienes ¿vale? Sí estás invitado Pablo ¿sí? Ok muchas gracias agradecemos la participación y bueno doctor Cristian continuamos con la siguiente ponencia que está a cargo de la doctora Carmen Zulema Quiñones Pérez titulada ecología de populus tremuloides de México por ahí sí está conectada y puede comenzar a proyectar para dar inicio a su presentación Carmen Hola ¿qué tal? Buenos días a todos muchas gracias este pues bueno ahí está ¿verdad? Ok bueno pues realmente es una una presentación sencilla ya muy con aspectos muy básicos de populus tremuloides que incluso ya algunos de los ponentes han tocado en los temas anteriores y pues bueno muchas gracias a todos por la por la atención a la al doctor Cristian por invitarme a participar con esta pequeña ponencia a Jessy al doctor Filemon y bueno obviamente pues a a todo el personal de CONAFOR muchas gracias pues bueno realmente este los aspectos que estaré compartiendo es muy breve introducción alguna descripción distribución y hábitat ecología y la importancia de la conservación de la especie las formas en que se reproduce el álamo temblón subyacen a su gran dimensión geográfica rango altos niveles de variabilidad genética y a su persistencia pues bueno básicamente ya han estado platicando de esta de esta especie verdad es una especie muy interesante llamada normalmente como álamo alamillo o álamo temblón es un árbol caducifólico perteneciente a la familia de las alicacias y bueno el rango en el cual habita es muy amplio desde el nivel del mar hasta los casi 4000 metros de altitud ya vimos esto muy claro en las presentaciones anteriores la distribución es desde América del Norte hasta el norte del Valle de México pero incluso hasta el Valle de México hasta el eje neovolcánico sur entonces pues es bastante amplia la distribución pues lo comentaba ya la doctora el nombre por el cual se le llama este árbol el árbol temblón es de acuerdo pues al movimiento de sus hojas y al sonido también que se crea o que se genera cuando se están moviendo o en constante movimiento ya nos explicaba muy interesante la parte de la morfología y por qué resulta ese aspecto de su forma y de su movimiento en el caso de esta especie recientemente ha sido identificada como de alta prioridad a escala global regional y o nacional ya que se ha identificado junto con otras especies arbóreas que merece una gran atención para tomar acciones urgentes a escala nacional e internacional esto en diferentes aspectos desde su exploración y recolección conservación evaluación y la utilización del germoplasma aún y a pesar cuando la unión internacional para la conservación de la naturaleza pues no está en una categoría digamos de protección o amenazada sino que es una tendencia poblacional estable pero bueno de acuerdo a esta organización se ha identificado como una especie importante y de una gran prioridad ¿verdad? Debido a eso pues también es ahorita causa de muchas investigaciones como lo es este proyecto ya vimos también lo que es la descripción es un árbol pues que puede crecer muy muy alto tiene una corteza suave las hojas ya lo mencionaba la doctora son caducas y claro que los colores que esta puede en las que se puede tornar pues son van desde un verde muy brillante hasta un amarillo oro en el otoño ¿verdad? es muy interesante los cambios que podemos tener en esta especie si tenemos las hojas simples y disponen de una forma alterna más abundantes hacia el final de sus ramas lisas ya dijimos de color brillante y más claro en el en vez de la hoja también bueno ya se mencionaba que es una especie dióica por lo tanto pues vamos a tener tanto ejemplares machos como hembras y tiene una estructura un tipo de flor que crece en esta forma en amentos que es pues muy característica de los de los pópulos ¿verdad? de los álamos este mapa muestra ahora la distribución que no es una distribución real o final o definitiva de la de la de la especie pero podemos observar que es nativo desde las áreas más frías de américa del norte está presente en casi todas las provincias y territorios de canadá a excepción de algunas de algunas o de una que otra región o zona en los eeuu la podemos encontrar tan al norte como en las laderas norte de brux ranch en alaska y donde los bordes de las carreteras pues se forman o proporcionan estos hábitats para la para la especie ¿verdad? ¿verdad? en áreas también bueno la podemos encontrar en altitudes bajas hasta el extremo sur del norte de nebraska y el centro de indiana y pues la vamos a encontrar rara vez en más bien rara vez la encontramos en altitudes por debajo de los 460 metros generalmente la encontramos de los ya lo mencionábamos ahorita este de los 1500 a los 3700 metros de altitud y en el caso de méxico ya se mencionaba también que crece en lo que es la sierra de san pedro mártir en baja california pero con la excepción de la sierra de juárez ahí no se no se ubica esta esta especie ¿verdad? en cuanto al rango nativo de la especie vamos a encontrar este que se que se conforman o sea se han ido produciendo de manera natural algunos híbridos de de esta especie como lo es el híbrido yaqui que se produce a partir de populus balsamífera y populus deltoides así como también otros otros híbridos importantes como lo es populus y smithy por algunas digamos mezclas de otros tipos de populus este y también se ha identificado lo que es el trihíbrido de populus deltoides populus balsamífera y angustifolia que se ha reportado al sur de alberta y tenemos también este la la bueno la tenemos presente también algunos híbridos de álamo este en este caso el género se divide en cinco secciones de las cuatro de las cuales cuatro están representadas en América del Norte como lo como lo es el leuce o el tipo de álamo temblón el aijeros o el tipo algodonero álamo al que pertenece populus deltoides populus argenti premonti y wesley seni tenemos también lo que es tacamaaca que es el tipo de álamo bálsamo y el tipo de álamo de pantano entonces realmente tenemos la presencia de muchos de muchos híbridos este que se han ido o que han sido el resultado de cruces naturales no solamente digo no solamente naturales sino también algunas cruces artificiales en estas especies vamos a encontrar especialmente esta especie en áreas húmedas y microtérmicas con humedad adecuada durante todas las estaciones del año rara vez se encuentra en sitios que tienen temperaturas pues muy frías que incluso pueden llegar a menos 40 grados centígrados y o en sitios con temperaturas muy altas que superan los 38 grados centígrados en el verano entonces tiene un rango también de temperatura en la que podemos encontrarlo en cuanto a los suelos y la topografía pues tenemos que estos híbridos crecen mejor donde los suelos tienen al menos un metro de profundidad para pues para poder crecer también su pH óptimo pues varía un poquito y lo encontramos entre lo que son 6 y 7 los suelos tienen una una buena capacidad para para retener el el la humedad y la textura media por lo cual después se han utilizado en en muchos casos para favorecer esa pues una buena buena digamos una buena retención de humedad en los suelos ¿verdad? los híbridos muestran una variación extrema también es muy importante a la tolerancia de condiciones adversas este y crecen mejor en diferentes tipos de suelos como lo son los entisoles los ineptisoles inseptisoles perdón molisoles podosoles y ultisoles en lo que respecta a la cubierta forestal asociada se tienen dos híbridos naturales que que bueno están aquí en la lámina están asociados con especies parentales en el mismo stand y las especies parentales dominan en estos stands bueno la mayoría o los álamos en su mayoría son muy intolerantes a la a la sombra y los herbicidas y también cuando son muy jóvenes no pueden tolerar la competencia entre otras especies por lo que es muy importante bueno este lo que es remover o tener cuidado con lo que es toda la vegetación competidora durante los primeros años de siembra de esta especie los álamos son muy intolerantes también bueno este a a esta a esta presencia no de hierbas o de malezas en áreas inmediatas que que están en los que se encuentran verdad ya también lo mencionaba el ciro la forma en que podemos encontrar o podemos obtener brotes o la reproducción de estos de estas especies el álamo generalmente se propaga principalmente a través de los brotes de las raíces y son comunes las colonias clonales extensas cada se puede decir que cada colonia es su propio clon y todos los árboles tienen características idénticas que comparten una estructura de raíz única por lo que un clon puede cambiar de color incluso antes o más tarde en el otoño que sus clones de álamo también vecinos en el caso de la pues de la producción por semillas es también se da obviamente también se da naturaleza pero también en algunos casos es inhibida este por la cuestión de que algunos bueno de que los álamos son algunos que son dioicos y que este si puede ser a veces polinizados o solo son viables también son poco polinizados y son viables por poco tiempo entonces generalmente esta forma de reproducción pues si es un poco más limitada que por brotes en el caso de esta especie y bueno pues crecen mejor en suelos fértiles y el crecimiento temprano de la altura puede promediar entre 1.2 a 1.8 metros por año y pues bueno lo que es su importancia de la conservación pues realmente su historia natural es interesante las raíces laterales de este árbol dan origen a nuevos árboles de ellas surgen hileras de brotes que aparecen como pequeños bosques esta forma de reproducción asexuada hace que un número de áreas reforestadas estén cubiertas por duplicados de árboles genéticamente exactos o a tal punto que las especies tienen el mismo color en el otoño o cambian al mismo tiempo también eso varía mucho también en estas poblaciones el árbol provee frecuentemente un control para la erosión en áreas que han sido severamente taladas o quemadas y tienen una cercana relación con álamos tales como el populus fremonti entonces como mencionábamos esa gran capacidad que tienen para evitar la erosión del suelo pues también es algo que las hace ser especies muy importantes en este tema ¿verdad? sin embargo pues también presenta alguna problemática en algunos casos estas especies tienen algunos pues algunos daños de acuerdo al pastoreo ya que las yemas y las corteses proporcionan alimento a diferentes especies de animales entonces los brotes pues son son devorados por estas especies y eso pues contribuye también con la baja reproducción de la especie en algunos casos también se tiene un problema perdón con la competencia con otras especies entonces puede ser también un problema para la especie y por supuesto la presencia de plagas y enfermedades que ahorita vamos a ver cuáles son las que más afectan a esta especie y en el caso de los incendios forestales bueno pues sí puede ser un daño también que afecta o un factor que afecta a la especie sin embargo pues también sabemos que en el caso de estas perturbaciones puede ser también un efecto ecológico necesario para que los álamos puedan competir con las coníferas o que incluso estas pues en algunos casos tienden a reemplazarlos pero es importante también por eso está entre comillas porque pues es una perturbación que a veces puede resultar también positiva para una especie y pues bueno sí ha habido obviamente una muerte regresiva o más bien una gran muerte de estos árboles incendios sobre todo en los Estados Unidos por la destrucción generalizada de estas especies y aunado a eso pues la presencia de algunas plagas y enfermedades que también han hecho que la especie tenga pues un daño severo en sus poblaciones en el caso de algunas algunas de las enfermedades de de estas especies pues bueno pueden ser algunos organismos patógenos que causan en este caso daños en el tallo en la hoja en la corteza y en la raíz incluso de la de la especie entonces tenemos la presencia de algunos hongos este o algunas bacterias también que pueden dañar pues gravemente la o que pueden hacer que sean susceptibles estos estos híbridos o estas especies a estos daños muchos de ellos son promovidos o son este por lo que es el estrés por humedad también y bueno generalmente afectan poblaciones pequeñas o rodales que están muy densamente abastecidos este incluso también dañan directamente especies que son muy pequeñas tallos incluso menores de dos años y pues es más sencillo infectar y dañar lo que es la planta verdad en el caso de algunas de las plagas tenemos bueno algunos que causan incluso una defoliación completa de toda la planta tenemos por ejemplo el defoliador más grave que es el de el escarabajo de la hoja de algodón que es el crisómelas cripta y algunos otros que son este defoliadores igual o que causan o barrenadores que causan pues estas estos daños en las ramas o en el tallo y algunos otros este que causan daños en las hojas también y pues bueno es realmente una gran cantidad de especies de insectos que vamos a encontrar que pueden causar este daños en toda la estructura de la especie ¿verdad? y que bueno dañan desde los brotes obviamente hasta un árbol adulto ¿cuáles son los usos? también ya por ahí el doctor Ciro presentó algunas cuestiones de los usos especiales o por qué son importantes este generalmente se puede utilizar su madera como celulosa convencional ahorita se están evaluando también para usos de pulpa y energía este obviamente como suministro de alimento para diferentes especies de aves también y este la cuestión también del paisajismo del uso de como para sombra o barreras pues para evitar también los fuertes vientos en la en la cuestión agrícola también se han utilizado en áreas de juego recreativo o en algunos parques no hay muchos este usos que se le que se le da a esta especie también en el caso ya del punto de vista ecológico pues bueno tenemos que es un buen estabilizador de los suelos a lo largo de los arroyos y ríos también este se plantan hileras como lo mencionaba ahorita cerca para reducir lo que es la velocidad del viento en áreas agrícolas donde el suelo es transportado por el viento entonces ahí sí puede evitar lo que es la erosión de los suelos también en algunos casos obviamente aparte de lo que es toda la investigación en cuanto a su genética y todo este proyecto tan interesante se están trabajando con algunas especies para trabajar con lo que es el estudio de los contaminantes atmosféricos y también con algunas especies para utilizarlas como fitorremediadores en el suelo sobre todo en suelos que han sido contaminados con minerales y pues bueno se están utilizando algunas de estas especies y pues bueno este sería parte de la de la literatura que se consultó y pues sería todo por mi parte realmente fue como un repaso prácticamente de algunas cosas y algunos aspectos ya generales que se habían compartido se habían mencionado si tienen alguna pregunta o algún comentario específico pues bienvenido y pues muchas gracias por su atención aquí les dejo mi correo electrónico para cualquier comentario o duda al respecto muchas gracias por aquí Juan Cabral tiene la mano levantada adelante Juan buenos días a todos gracias por la oportunidad este nada más agradecerle doctora muy buena charla y aparte de esto preguntarle si en los estudios que se han hecho relacionados con esta especie se ha visto microorganismos benéficos usted mencionaba este plagas pero sabemos que en la risósfera relacionada con plantas pues podemos localizar microorganismos benéficos ¿sabe de alguna información o que se ha encontrado de microorganismos relacionados con esta especie? muchas gracias por la por la duda este bueno ahorita en este momento no tengo un dato específico seguramente lo lo debe de haber porque pues sabemos que no nada más del tipo de bacterias a lo mejor sino también algún tipo de micorrisas o algún otro microorganismo benéfico seguramente los hay y la verdad es conozco ahorita si se hayan enfocado en identificar alguno en específico pero considero que sí seguramente debe de haber en alguna forma y presente en el suelo en la risósfera y pues del tipo ya sea como mencionaba alguna bacteria o algún tipo de hongo que forme micorrisas bueno con los que forman micorrisas estas raíces del árbol pero pues sería muy interesante revisar el dato para saber para estar más seguros de si ya hay algún estudio al respecto ok muchas gracias muchas gracias doctora Carmen quisiéramos en este caso abrir alguna ronda de preguntas de manera general sobre algunos de los temas de las ponencias que se han presentado a lo largo de esta mañana si quisiera alguien realizar alguna participación alguna pregunta igual le hacemos la invitación al ingeniero José Ángel no sé si se encuentra por aquí presente del área de conservación y restauración si tuviera alguna duda alguna pregunta algún comentario parece que no no se encuentra conectado pero igual está abierto el micrófono si alguien quisiera participar de lo contrario no sé doctor Christian si usted quisiera aportar algo más a esta sesión que se ha llevado el día de hoy bueno entonces si no hay más preguntas muchas gracias a todos los participantes un gran gracias a CONAFOR CONAFOR central que nos dejaron la oportunidad presentar nuestros avances en este proyecto y como todos miraron es un tema muy interesante que ya en el futuro nos falta mucho sobre esta especie o otras especies más y otra vez gracias a todos que nos apoyaron en este proyecto en estas presentaciones y ojalá ya salieron algunas informaciones útiles para la comunidad en general muchas gracias 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 doctor cristian bueno por ahí si no hubiera más conservaciones les cedo la palabra al doctor filemón manzano para que nos haga favor de llevar a cabo el cierre y conclusión de esta sesión adelante doctor filemón sí muchas gracias Iván bueno este buenas tardes ya a todos y pues quiero darles las gracias a los ponentes de los diferentes temas que se se desarrollaron en esta mañana y bueno muy especialmente voy a mencionar los nombres a la doctora María Socorro González Elizondo del CIDIR de Durango al doctor Cuauhtémoc Sáenz de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia a Ross Goysen de Canadá al doctor José Ciro Hernández Díaz de LICIMA en la UG en Durango a Cecilia Nati Gutiérrez Alberto Pérez Luna de Durango también Cecilia Nati es de la UG de Durango a José Martínez Ábalos de la Universidad de Tamaulipas Autónoma de Tamaulipas y a Carmen Zulema Quiñones 3 de Durango también creo que es el tecnológico del Valle de Guadiana no sé si es correcto correcto bueno en especial pues a Cristian por habernos invitado solicitado a este evento este creo que Cristian es el organizador del evento al cual este pues quiero darle el más amplio reconocimiento y comentarle que para mí y y en especial para la CONAFOR es muy grato saber y conocer sobre esta información que está generando este grupo de trabajo saber que esta información se está generando en beneficio de pues los dueños de las de los territorios forestales pero por otro lado de las poblaciones de las y de populos tremuloides y creo que en esta mañana se han vertido muchísimos temas de su distribución su distribución su taxonomía la ecología la diferenciación genética la capacidad de adaptación al cambio climático el manejo forestal la propagación estructuras genéticas la ecología etcétera una gran cantidad de temas relacionadas con esta especie de populos tremuloides felicito a todos los ponentes y decirles que desde la CONAFOR reconocemos este trabajo que se está realizando en torno a esta especie y comentarles que estamos abiertos y disponibles para apoyar en la realización de futuras actividades o futuros eventos relacionados con la difusión y con la divulgación de resultados de investigación y por otro lado también de transferencia de tecnología que es lo que nosotros llevamos desde aquí de la gerencia de desarrollo y transferencia de tecnología pues nuevamente muchas gracias a todos y creo que con esto le damos por terminado este evento a reserva de que hubiera algún comentario más pues está abierto el micrófono adelante yo nada más quería comentarles bueno agradecerles a toda su presencia y en respuesta a lo que comentaba ahorita un compañero acerca de los organismos que pudieran tener ahí una ayuda extra yo les comentaba que por ejemplo el pando fue ayudado por un hongo que se llama milaria bulbosa y por ahí leí que la milaria y varias especies de milaria están ayudando al populus tremuloides a su desarrollo tienen ahí asociaciones simbióticas muchas gracias doctora bueno pues si no hay más participaciones les agradezco nuevamente y este estamos desde la CONAFOR atentos a los avances de este proyecto de investigación interesante sobre el populus tremuloides el álamo y pues gracias a todos y estamos estamos en contacto de este y y y y y y